Bueno, compañeros, pero vamos a iniciar recordando un poco lo que hicimos en la última sesión, que fue trabajar lo de contraste de hipótesis del capítulo 10. Entonces, básicamente, cuáles eran los elementos de una prueba estadística, cuáles eran las pruebas más comunes cuando teníamos muestras reales, que siempre terminábamos, al menos en lo que se presentó, con una estadística Z, una barrera de prueba normal 0-1. Y también vimos algo de cómo calcular las pruebas de error tipo 2 y cómo era que podíamos proceder para efectuar determinaciones que también demuestra cuándo estamos utilizando como estadístico prueba esa Z. También vimos la relación que existía entre los situados de confianza y el contraste de hipótesis. Definimos lo que es el p-value, el valor de P, el nivel de significancia alcanzado por un contraste. Y algunos comentarios respecto a la teoría de contraste de hipótesis. Entonces, tal vez aquí quisiera iniciar nada más recordando esta presentación, bueno, estas notas, casi tiempo de leer por ahí, tablas y fórmulas estadísticas. Lo habíamos visto anteriormente para cuando teníamos interés en construir integrados de confianza. Ya habíamos visto todo esto, que es un resumen interesante. También, aquí está, para lo que estamos trabajando en este momento, en este capítulo, donde decimos que tenemos alguna hipótesis nula. En este caso, la primera, vamos para publicarnos, que la media de una población es igual a una cantidad fija y conocida que se pone en el sub cero. Habrá ciertos supuestos, en este caso los supuestos son que el tamaño de la muestra es grande, que la varianza es conocida, la varianza posicional, o que tenemos normalidad con varianza conocida. Entonces, si no hay normalidad, tendremos que usar muestras grandes. Pero si hay normalidad, pues no importa el tamaño de la muestra. Como ya hemos visto, siempre al contraste de hipótesis tenemos varias alternativas. En este caso tenemos, por lo que estamos viendo, son tres situaciones para hipótesis alternativas. Que, en general, la hipótesis alternativa va a estar negando la hipótesis nula, de alguna manera. Si la hipótesis nula especifica que la media es exactamente igual a esta cantidad de mi sub cero, pues la alternativa puede ser que la media es mayor que mi sub cero. O tal vez que la media es menor que mi sub cero. O probablemente simplemente afirme que la media poblacional es diferente de esa cantidad de mi sub cero. Si tenemos postulado la hipótesis nula. En todos esos casos, el estadístico de prueba no cambia, si es que se cumplen esos supuestos. Es una zeta. Es x media menos ni sub cero sobre sigma raíz de n. Ya sabemos que esto, ya sea por el teorema de nivel central, cuando n es grande, se distribuye aproximadamente normal cero uno. O bien si hay normalidad, pues es una distribución exacta, normal cero uno. Bueno. Pero en todos esos casos, ese es nuestro cero. Y la región crítica o zona de rechazo, cuando rechazar la hipótesis nula, pues va a depender de cuál sea nuestra alternativa. Si la alternativa es un integral de cola superior, vamos a rechazar si el zeta es mayor, el estadístico de prueba es mayor o igual que el zeta alfa. Esta notación está diciendo que este zeta alfa es el valor de la distribución normal de estados, que me da como una desigualdicia de alfa. Si la hipótesis alternativa es un integral de cola inferior, mu menos que mi sub cero, pues ya sabemos que es un estadístico, pero la región de rechazo va a ser ahora la cola izquierda. Vamos a rechazar si el estadístico calculado zeta es menor o igual que menos zeta alfa. Y por la simulatría de la distribución normal de estados, ya sabemos lo que es esto. Y finalmente, en esta situación, si la hipótesis alternativa dice que es diferente de eso, es bilateral, entonces vamos a rechazar cuando el valor absoluto de mi sub cero sea mayor o igual que zeta alfa entre dos. Alfa entre dos. Bueno, ese es un pequeño resumen para cuando tenemos la situación. También, aquí aparece, seguimos con el interés de contestar la hipótesis respecto a la media de la población. Ahora tenemos únicamente N grande, y la varianza desconocida. Bueno, pues, las tres alternativas es muy similar al anterior, tenemos una zeta, pero como no conocemos sigma, usamos la dilución estándar muestral. No se conoce sigma cuadras, pero tenemos una muestra grande. Las regiones críticas son las mismas que vimos anteriormente. ¿Qué pasa? Otra situación. Bueno, hasta ahí, ahorita vemos lo de pequeño. También dijimos que estuvimos trabajando en esta situación. Si nos interesa contestar la hipótesis de que la proporción es igual a la cantidad fílico conocida, P sub cero, y estamos trabajando con un experimento binomial. El tamaño de la muestra es grande. Otra vez podemos tener, aquí hay estas alternativas de cola superior, de cola inferior, o de dos colas, bilateral. El estadístico de prueba para muestras grandes, para muestras grandes, es un rayo, es esta zeta, que es peorito, que es el estimador puntual, el estimador del parámetro bajo el punto de una cierta, sobre la raíz cuadrada positiva de la varianza del estimador, bajo el punto de una cierta. Aquí lo pusieron así, P sub cero, 1, P sub cero, entretene su riesgo de edad. Que se distribuye aproximadamente normal 0, y las regiones críticas o rechazos son exactamente las mismas que dijimos acá. Son mismas. No es la primera aproximada. Bueno, a lo que iba es que este es un resumen interesante, que tiene ustedes por ahí, en el archivo que les dejé, de fórmulas y tablas estadísticas, y, pues, lo pueden utilizar. Vamos a continuar con el material del texto, y después revisamos más de nuestro resumen. Pero, entonces, aquí me voy. Ya habíamos avanzado un poco, y dentro de estos elementos de parámetro estadística, no vamos a mencionar que, por un lado va a estar la hipótesis luna, por otro lado, la hipótesis atractiva. Vamos, de alguna manera, a considerar un estético clava. Lo que hemos estado realizando, que siempre el estético clava es una Z, pero no por necesidad. Hay un sin número de estético clava prueba. Y, eh, el espacio de estético clava, los posibles dos que puede tomar ese estético clava, se van a dividir en dos regiones, una región de rechazo, y una región de rechazo, como ahorita lo mencionamos, pues la región de rechazo depende de la alternativa. Muy bien, por esta definición que habíamos dado, del menor tipo 1, del menor tipo 2, y la potencia de la prueba, y, tal vez, aquí, a ver un ejemplito sobre potencia que tenemos acá. Creo que este no lo vimos en la sesión anterior. Es ilustrativo. Porque, miren, aquí dice hipótesis sobre la medida de una población normal. Entonces, aquí estamos estudiando que, pues, estamos estudiando muestras, una muestra de una población normal. En el caso 1, con la varianza conocida, supongamos que se conoce 1 cuadrada, vamos a ordenarlos, se tiene que x1, x1, xn, es una muestra aleatoria de una población normal. Ojo, población normal. Con media-mibia y varianza conocida, otra vez, subrayo, la varianza con x5 cuadrada. El potencia nula, pues, vamos a considerar que la media es igual a esa cantidad que es conocida, ni sub cero, y la alternativa a los negros diciendo que la media es menor, que ni sub cero. Es una de las cantidades que tenemos. Y este muestra, pues, es cualquier cantidad, el papel que el investigador, 5, 20, menos 3, medio, cualquier valor en la redacta real. Mayor que menos en elito, mayor que más en elito. Ok. Si vamos a nuestro esquema de seis pasos que mencioné anteriormente, pues, tenemos que en el paso número 2 hay que elegir un nivel de significancia de alfa, una probabilidad asociada al error tipo 1. Como es la probabilidad de un error, pues, debe ser pequeño. Lo tradicional, es 0.05, tal vez 0.01, 0.10, probablemente, en esa región. Verían ustedes pocas situaciones en donde se utilizaba un alfa mayor que 0.10. Pero bueno, esto lo pica el investigador, alfa 0.5, por ejemplo. Después, vamos al estadístico de prueba y lo que hacemos es decir, bueno, otro de ustedes, el parámetro que me interesa es la media, la media de una población normal. Y ya sabemos cuál es un buen estimador, que es la media muestral, que es el que se deriva, ya sea por el método de aumentos o bien por el método de máxima de longitud, que es el nido borrito. El nido borrito es la media muestral, que es la somatórica de XI entre N. Y más aún, por lo que hemos estado discutiendo y lo que se viene en prioridad, pues, la distribución de la media muestral, en este caso, es normal, porque la muestra puede ser una persona normal. ¿Con qué media? La media de la variable original, mu. ¿Y con qué varianza? Pues, decimos cuadrado de XI media, es la varianza de la variable original entre N. Eso ya lo sabemos. Ahora sí, decimos, bueno, si la hipótesis no es cierta, si es cierto que la media personal es esa cantidad que estamos estableciendo en la hipótesis no es mi sub cero, pues, entonces, yo puedo estandarizar la media muestral, el nido borrito, menos su media, su esperanza, bajo el punto de una cierta, el nido sub cero, sobre la risco de la posibilidad de la varianza de el nido borrito, que no es cierta cosa más que X media, menos cero, sobre encima, X media, que es lo que ya vimos visto anteriormente, pero como quieran, reconocer nada más cómo es que vamos avanzando para establecer un estadístico de prueba, y ahí, ya vemos aquí, pues, que bajo el punto de cierta, ese z que es el cal, z que es el calcular, se distribuye normal, cero, uno, y hacemos la destrucción exacta, y lo vamos a dar como estadístico de prueba, lo pongo así, lo que os lo pongo yo, o tal vez así como aparece en nuestro texto, raíz de n, nido borrito, menos cero, sobre sigma, se distribuye normal, cero, uno, bajo la destrucción cierta, muy bien, dado que la alternativa es unilateral de cola inferior, en este caso, pues la región que es el caso de rechazo, es rechazar si la z calculada es pequeña, menor que menos z alfa, y es obvio, porque va a ser si es pequeña, si es pequeña, pues, que me estaría diciendo que el nido borrito, mi estimador puntual, es menor que mi sub cero, y estaría apoyando, apoyando la respuesta alternativa, valores pequeños que están calculados, creativos, apoyan la alternativa, por eso se rechaza para los pequeños, bueno, y también me hablo que habíamos mencionado que, este disco prueba que tenemos que estar calculada puede tomar cualquier valor en la recta real, mayor que menos infinito, menor que más infinito, y esa región se divide en dos, una región de rechazo que es esta, rechazo, si la estraculada es menor que menos z alfa, y una región de rechazo, bueno, si la estraculada es mayor, igual que menos z alfa, no se rechaza la hipotermia, muy bien, esto lo, lo, recordamos simplemente para hacer referencia a, ese ejemplo de la potencia, otro ejemplo de potencia, como que con la potencia, en estos casos donde usamos una, z, la guardia de la norma cérvulo, como es circular, es relativamente simple contra las potencias, y que es la potencia, en mu, y que es esto, es la puede rechazar la hipotermia, nula, dado que la media es mu, condicionado, que la media es mu, bueno, pues, vamos a hablar entonces de la potencia, en mu sub 1, la potencia, es un valor del parámetro, la potencia de mu sub 1, pues, que es esto, es una probabilidad, y la probabilidad de que rechacemos la hipotermia, la hipotermia nula, dado que el valor del parámetro mu es mu sub 1, y aquí estamos considerando, y así lo puse, un valor, en la alternativa, o sea, mu sub 1 menor que mu sub 0, un valor en la alternativa, mu sub 1 es un valor en la alternativa, un valor del parámetro en la hipotermia alternativa, muy bien, entonces decimos, ¿cuándo vamos a rechazar la hipotermia? ya, vamos a rechazar cuando el z de la cuadra sea menor que menos z alfa, estamos trabajando con el significado en z alfa, que fue lo que dijimos aquí, ok, entonces, esta es la probabilidad de que esta cuadra sea menor que menos z alfa, dado que el parámetro es mu sub 1 y es menor que mu sub 0, entonces, ¿qué es la cita calculada? ya lo dijimos, mu borrito menos mu sub 0 o la sigma raíz de n, bueno, es el menor que menos z alfa, dado que, el valor de tanto es mu sub 1 menor que mu sub 0, pues entonces, lo que se hace es poner esa probabilidad en términos del estimador, en este caso, mu borrito, la probabilidad de que mu borrito sea menor, y nada más despejamos, multiplicamos por sigma raíz de n y luego sumamos mu sub 0, que es esto, la probabilidad de que mu borrito sea menor que esta cantidad, menos z alfa sigma raíz de n más mu sub 0, dado que el verdadero valor del parámetro es mu sub 1, que está en la hipótesa alternativa hacia mu sub 1, o sea, que es menor que mu sub 0, bueno, noten ustedes que estamos suponiendo que sigma, o sigma cuadra es conocida, y si aplicamos el alfa, pues en z alfa es una cantidad ya conocida, y el menos sub 0 es el valor del parámetro de la hipótesa alternativa, que es una constante conocida también, todo esto es conocido, si ya tenemos esta manera muestra también, pero bueno, así lo dejamos en general, y ahora vamos a estandarizar de acuerdo al verdadero valor del parámetro que es mil sub 1, entonces, mu borrito menos mil sub 1 sobre la raíz de la probabilidad de la abrianza de mu borrito, que sigue siendo sigma sub n, y las mismas operaciones las necesitamos en el lado derecho de la desigualdad, le restamos mil sub 1 y lo multiplicamos todo por sigma raíz de n, 1 sobre sigma raíz de n, obviamente aquí se elimina, y uno de los que queda acá, sigma sobre raíz de n, pero se colocó en el número 2 raíz de n, total, ahora sí, esta es una z, una barrieta normal 0,1, entonces, eso es nuestro que nos prepara que una barrieta normal 0,1, una z, sea menor que toda esta cantidad, menos z alfa más raíz de n, delta, aquí es como que a esta cantidad se le llame delta, la diferencia entre n, su, 2, menos 1, y yo, no, por sigma, bueno, entonces, pero notamos que esta probabilidad no es otra cosa más que la función de distribución acumulativa de una normal estándar evaluada en este punto, entonces, aquí lo ponemos, es la función de distribución acumulativa de una varieta normal estándar evaluada en menos z alfa más raíz de n delta, ojo, una vez más, si el alfa está fijo, punto 0,5, el z está fijo, este tanto es fijo, si sabemos cuál es la muestra, pues simplemente raíz del tamaño de muestra y el delta involucra a mil sub cero que es conocido porque está en la hipótesis nula, el mil sub uno porque es ahí donde estamos evaluando la potencia y el sigma que supusimos que el sigma cuadrado de la variante era conocido, entonces, insisto, es una cantidad conocida una vez que están fijo los valores que mencionamos, entonces, aquí ya, porque claro, lo que es el delta que se define aquí es este, así es como llegaremos a establecer la potencia de la prueba, por tanto, resultado de esto, la potencia evaluada en el valor de mil sub uno pues va a ser igual a este, a la función de distribución acumulativa, insisto, ya nomás andando a este punto, recordando que el delta que tenemos aquí es esta expresión, mil sub uno sobre el sigma, bueno, algo que podemos nosotros rápidamente visualizar de este resultado, dice, por tanto, la potencia de la prueba en mil sub uno es función del tamaño de la muestra, obviamente, aquí está, es función del tamaño de la muestra, no va a ser lo mismo si la nuestra muestra de cinco, de cincuenta o de quinientos, el nivel de significancia también, no va a ser este valor, pues, el set alfa, depende de cuánto vale el cáncer, recordemos que este es el valor de la distribución normal estándar que me deja un área de celeste alfa, este es lo que está negativo, pero este, y pues, no es lo mismo si usamos punto cinco, punto diez o punto uno, cambia, ¿y qué más depende? Ah, pues de sigma cuadrada, ¿verdad? O, obviamente, porque está aquí en el detecta, ¿sí? El sigma, y la diferencia, la diferencia entre el valor, el parámetro, en la hipótesis, o sea, en mil sub cero, y el valor del parámetro en la hipótesis alternativa que estamos seleccionando, y en sub uno, de todo eso depende esa potencia, ¿qué podemos decir entonces? Número uno, cuando también la muestra n se incrementa, entonces la potencia de la prueba se incrementa, van teniendo constantes los restos de los factores, efectivamente, porque si incrementamos n, esta cantidad se va a incrementar toda, y vamos a evaluar la función de distribución acumulativa en un valor más grande, digamos, no debemos tener raíz de 20 que raíz de 200, y entonces va a ser más área, va a cubrir, y por eso la potencia va a ser mayor, es un análisis nada más de lo que está pasando con este resultado, otro es cuando la prueba de la prueba de 1 disminuye, o sea, el alfa de 1.10 a 1.5 o 1.1, entonces la potencia de la prueba disminuye, disminuye, otra vez, por el efecto que tenemos aquí es menos z alfa, ese punto, cuando el delta, que es la diferencia de 1.5-1 se incrementa, la potencia de la prueba se incrementa, manteniendo constantes los otros factores, ya no lo puse eso, ¿verdad? Pero todos estos deben de decir aquí, manteniendo constantes los otros factores, que están involucrados en la detención de la potencia. Otra vez, cuando delta se incrementa, la potencia de la prueba se incrementa, efectivamente, ¿qué me está diciendo que delta se incremente? pues que la diferencia entre 1.000 sub 0 y 1.000 sub 1 se va haciendo más grande, estamos seleccionando un valor de 1.000 sub 1 más alejado del 1.000 sub 0 y tiene sentido que la potencia se incrementa, igual aquí, por la bonita lo vemos, porque esta cantidad va a ser mayor, entonces, se va a multiplicar por raíz de n y otra vez, vamos a evaluar la función de instrucción más acumulativa de un valor mayor cuando delta se incrementa con el delta original, digamoslo así. Cuando la variante se disminuye, entonces, la potencia de la prueba se incrementa y también, si la variante se va disminuyendo como está en el delmeador, pues, entonces, esta cantidad de delta se incrementa y otra vez, la potencia se incrementa. A medida que la diferencia entre 1.000 sub 1 disminuye, o sea, que seamos los valores de 1.000 sub 1 cercanos a 1.000 sub 0, la potencia de la prueba disminuye. Todo eso es obvio, manteniendo constante el resto de los valores. Todo esto es obvio de visualizar este resultado en esta situación, aunque estamos con un sistema particular. Vamos a ver algunos ejemplos ilustrando si alfa es igual a 0.05, entonces, ya recordamos menos z alfa sería menos z de 0.05 y el z de 0.05 es mucho, nada más el z sería menos, el z de 0.05 pues, es el valor de la descripción normal estándar que me deja un área hacia la derecha de 0.05 y ese es 1.645 del texto o bien con Excel 1.64 por 1.65 no es que está con signo cambiado. Bueno, es lo primero. Ahora, si tenemos una muestra de tamaño 26, 1.46 y sigma es 8, no está más 8 y el parámetro que estamos especificando en el post 1 es 30, millón suba 30 y tenemos nosotros que mu que aquí no lo puse pero sería para mu el primero y mu el primero es para mu 25 y tenemos mu sub 1 mu sub 1 es 25 el caso que hicimos ahorita que la alternativa es que mu es menor que mu sub 0 bueno, pues tomamos un mu sub 1 en este caso 25 otra vez y aquí se hizo el desarrollo a través del detalle si me interesa la potencia en 25 que es mu sub 1 la probabilidad de echar la potencia de algo que la verdad media es igual a 25 y la probabilidad de que esta calculada sea menor que menos z alfa de algo que mu sub 1 es igual a 25 y la probabilidad de que la media muestral sea menor que menos z alfa sigma raíz de n que es 26 más mu sub 1 que es 30 dado mu sub 1 estandarizamos la probabilidad de que z sea menor que menos z de punto 5 más raíz de n 30 menos 30 que es mu sub 0 menos 25 que es mu sub 1 en este caso sobre sigma que es 8 y aquí está las operaciones y la probabilidad de que z sea menor igual que 1.5420 es decir esa potencia es la función de distribución computadora estándar evaluada en 1.5420 que si lo hacemos con el excel o con esta tabla de la normal le vemos que la potencia es .9384 la potencia ahí sería .9384 que pasa si cambiamos ahora de mi sub 1 que igual sea 25 tomamos 26 o 26 cuantos de ustedes 26 está más cercano a 30 que 25 por lo tanto la potencia de la prueba en 26 mantiendo constante el resto va a ser menor que 25 vamos a verlo potencia 26 otra vez la potencia de la media es igual a 26 la potencia que el cuadro sea menor que menos z alfa dado que mi sub 1 es igual a 26 la potencia que mi burrito sea menor por toda esta expresión dado que mi es igual a mi sub 1 igual a 26 se estandariza y la potencia que z sea menor que menos 1 pues es 44 que es este más raíz de la 26 y luego la diferencia que hicimos 30 menos 30 sigma que es un medio total llegamos a que esta potencia de la 26 va a poder que z sea menor que 0.90 466 que es la función de distribución acumulativa evaluada en 0.90 466 es otra cosa más que 0.81 el área bajo la curva de la norma estándar desde menos 1 hasta 0.90 466 es 0.82 esta potencia es menor que esta potencia creo que estaba diciendo y así ustedes se evalúan en la potencia 27 pues va a ser menor que estas dos y así por lo pronto que era un ejemplo adicional que en la sesión anterior no podemos mostrar ahí está entonces vamos a regresar creo que vamos haciendo esto es para la alternativa que ya se han visto muestras grandes entonces muestras grandes es para el cálculo de la prueba de los retipodos o la potencia que nos acabamos de ver y como se determina el tamaño de la muestra para llegar a establecer que la prueba tenga cierto nivel de significancia cierta prueba del tipo 1 cierta prueba del tipo 2 o cierta potencia 1.90 sería la potencia en no se va igual para la alternativa ahorita la otra será mi sub 1 hay un ejemplito que también lo vimos todo eso y nos hemos quedado en aquí en el contraste de hipótesis para muestras pequeñas porque siempre la pregunta obligada es bueno ya tenemos nosotros cómo manejar para muestras grandes cómo manejar contraste de hipótesis al menos en lo que vimos de una media una diferencia de media sin la proporción pues sí pero qué pasa si no tenemos nosotros muestras grandes pequeñas bueno pues aquí tendremos una solución cuando hay normalidad cuando estamos mostrando una población normal o tenemos dos muestras independientes de población normal con ciertas consideraciones pero entonces en este caso otra vez estamos interesados en una media o una diferencia de medias el primer o sea prueba para muestra pequeña con el que se envió presupuestos son los que están por ahí presentes bueno lo que decíamos estamos una sola muestra pequeña ya uno y dos llene constituye una muestra aleatorial de una instrucción normal ojo ahora sí estamos nosotros trabajando bajo ese supuesto que lo que se recomienda siempre es verificar si el supuesto se cumple pero todo esto que vamos a estar considerando por lo tanto es bajo el supuesto de que tenemos una instrucción normal que la variable de la instrucción normal y que se extrajo una muestra aleatoria esa porción normal esa porción normal sabemos que depende de los parámetros su media y su varianza bueno la esperanza es mío y la hipótesis que me interesa es que la media es igual otra vez a una cantidad fílico conocida es lo mismo que la anterior mi sub cero también vamos a tener nosotros varias situaciones tres situaciones que van a anegar la hipótesis nula tres alternativas tres hipótesis alternativas una de cual es superior cuando decimos que la alternativa es que la media es mayor que mi sub cero otra alternativa que es de cual inferior cuando decimos cuando la alternativa la alternativa perdón afirma que la media es mejor que mi sub cero y finalmente una alternativa bilateral de dos colas cuando la hipótesis alternativa afirma que la media es diferente que mi sub cero simplemente en todos estos casos el estícuro va a ser el mismo y va a ser una t una t student en este caso y media menos cero s sobre raíz de n esa sería la media muestral calculamos esta muestra sería la raíz cuadrada pues sería la varianza muestra mi sub cero pues el valor del parámetro en el pórtido una cierta y en este tema la muestra bueno bajo normalidad insisto bajo normalidad exactamente esta función en los capítulos anteriores se discutió se distribuye como una t de student con n menos un grados de tal si recordamos la distribución t de student pues tiene un solo parámetro que son sus grados de libertad que a ese le llamamos v que en este caso para este caso particular es n menos uno el tamaño de la muestra menos uno serán los grados de libertad de este estadístico de prueba y lo mismo que habíamos visto anteriormente con el z ya sabemos si tenemos estrategia de student como estadístico de prueba los posibles valores que puede tomar si esta prueba pues son mayor que menos infinito menor que más infinito o sea toda la recta real y ese espacio se va a dividir en dos regiones una región de rechazo y una región de rechazo la región de rechazo va a depender de cual alternativa es la que estamos considerando pero el hecho de que vamos a dividir todo el espacio de la estructura una vez más se mantiene entonces decimos región de rechazo si la alternativa es de cola superior o sea la alternativa dice que la media es mayor que la menos pero vamos a rechazar valores grandes de la esticopeda que sea que quise que sean grandes pues mayores que un T alfa bueno aquí desafortunadamente la ocasión del texto es es esta pero yo hubiese colocado T alfa como B al menos T alfa coma N menos 1 para empatizar que depende este valor depende de los grados de atrás depende del tamaño de la muestra pero tiene sentido esta cola superior por lo menos que hemos analizado últimamente con el Z porque es cuando vamos a tener valores grandes de T positivos pues cuando la media muestral está llevada sea mayor que M sub 0 si es mayor que M sub 0 en este caso estaría apoyando a la alternativa no a la nula por eso es que tiene sentido que cuando la media es la media mayor que M sub 0 tiene sentido que valores grandes de M sub 0 es decir veas muestrales mayores que M sub 0 que este valor nos lleven al rechazo de la hipótesis milagra entonces considera la alternativa cierta como que la información muestral más bien dicha apoya la hipótesis ok cuando la hipótesis atractiva dice que es menor la media es menor que M sub 0 pues también tiene sentido que rechazamos valores pequeños de T ¿qué tan pequeños? pues menores que menos T alfa y otra vez T alfa coma N menos 1 y ya sabemos por qué porque si la media muestral que es el valor puntual de la media poblacional es pequeño es menor que M sub 0 si esta cantidad es menor que M sub 0 pues la T va a ser negativa y mientras más más se aleje hacia la izquierda la media muestral de M sub 0 más evidencia a favor de la alternativa pues vamos a echar la nula si el T calculado es pequeño en el caso de la alternativa bilateral de dos colas pues ahí tanto valores de la media muestral muy grandes muy alejados de M sub 0 hacia la derecha o hacia la izquierda cuando tenemos que la media muestral se aleja mucho de M sub 0 pues diríamos entonces que no está apoyando la hipótesis nula estaría apoyando la alternativa entonces por eso es que en este caso valores grandes grandes o pequeños del ciclo de prueba llegan al rechazo de la hipótesis bueno en qué edad podemos decir cuando el valor absoluto de la T es mayor que el T alfa sobre 2 con M sub 0 se va a rechazar la hipótesis es una crítica de la razón de rechazo de dos colas y aquí ya aclaran lo que estaba diciendo la tabla 5 de la apéndice para los de T alfa con V que es una hipótesis n-1 o V igual en un sumo de delta eso sería para para el caso de una sola media vamos a ver texto aquí es que es que es que se va a rechazo de una sola muestra ok bueno vamos a ver este ejemplito dice el ejemplo 8.11 se proporciona las velocidades iniciales de 8 balas probadas con una nueva pólvora N es 8 para empezar junto con la media muestra la lección muestra el estándar y en media se nos proporciona 2.959 no textos ok y lección estándar 39.1 fabricante dice que la nueva pólvora produce un promedio de velocidad de no menos de 3000 pies por segundo esa es la afirmación del fabricante vamos a ver la pregunta los datos muestrales aportan suficiente evidencia para contradecir lo afirmado por el fabricante nivel de significancia 0.25 queremos nosotros entonces ver si la información muestral está apoyando las renovaciones del fabricante o no está contradiciendo lo que queremos mostrar siempre ponemos en alternativa en el caso la hipótesis no va a decir que el fabricante está lo correcto la media es igual a 3000 pies por segundo la alternativa va a decir que es menor si rechazamos la hipótesis no pues entonces digamos que la información muestral esté en contra de lo que afirma el fabricante supongo que las velocidades iniciales están distribuidas normalmente supongo que nuestra variada de teoría es normal eso es lo primero en forma aproximada podemos usar la prueba que acabamos de la parte de estudiante estamos por la hipótesis y ahora sí la que la media es igual a 3000 este es el 1000 sub 0 es muy conocido lo que decíamos si no podemos rechazar la hipótesis entonces el fabricante puede hacer lo correcto apoya más bien apoya la información muestral al fabricante la alternativa H sub A o H sub 1 es que la media es menor que 3000 es menor que 1000 sub 0 es decir la alternativa estaría diciendo que el fabricante pues no que la información muestral no apoya la afirmación del fabricante bueno como es una alternativa un lateral de cola inferior la región de rechazo va a ser dada por valores pequeños de T esto es 5 de prueba que tan pequeños pero menores que los T alfa dijimos pero en este caso nos dicen que usamos una alfa de 0.25 entonces iríamos a nuestra tabla o al Excel ahorita no hacemos ejemplos tradicionales pero bueno vamos a ver cuando estamos con Excel y buscamos aquí el valor de la distribución T de estudiante con N más 1 que sería con 7 que me deje un área hacia la izquierda de 0.25 en este caso lo puedo ver así sería menos 2 puntos de 165 ok entonces ya tenemos el punto de corte cuando se asa vamos ahora a los cálculos de hecho si seguimos nuestra esquema de contraste de 6 pasos que ya hemos dicho el paso número 1 establecer la hipótesis 1 y la respuesta alternativa con claridad el paso número 2 seleccionar el nivel de significancia que está al alfa punto 0.25 el paso 1 3 seleccionar nuestro estadístico brava nuestro estadístico brava que íbamos el atestuente el paso número 4 establecer la región crítica o zona de rechazo que es este el paso número 5 efectos los cálculos aquí están luego las conclusiones y tal vez el cálculo del valor de P Teresa bueno otra vez los cálculos la estructura es T Y media menos 0 sobre S no soy muy perdón S raíz de N la Y media nos están dando desde aquí verdad el promedio muestral 2.959 mil sub 0 como dijimos es 3.000 S terminamos aquí la versión de estándar muestral 39.1 y raíz de N es 8 necesitamos operaciones y la T calculada es menos 2.966 vemos que este valor si se encuentra en la región de rechazo porque dijimos los rechazos basados porque todos los valores que sean menores que menos 2.365 y menos 2.96 es menor que esta cantidad se encuentra en la región de rechazo el T calculado se rechaza la hipótesis nula se rechaza la hipótesis bueno o la afirmación más bien la afirmación fabricante o sea decimos que la información muestral apoya la alternativa no está de acuerdo con lo que afirmó el fabricante este valor cae en la región de rechazo esto es el T calculado que el T calculado 2.966 es menor que el valor crítico menos 2.365 por lo tanto la hipótesis nula es rechazada en el nivel de significancia de 0.025 concluimos que existe suficiente evidencia para contradecir lo afirmado por el fabricante y que la realidad de velocidad es inferior a los 3.000 y es por segundo en el nivel de significancia de 0.025 para hacer un ejemplito de cómo aplicamos este psicotec que es muy similar a lo que estamos viendo con la tona Z nos cambiamos el estadístico y las tablas para encontrar el valor crítico y también tal vez para encontrar el valor de P el P-value en este caso lo que aquí se va a estar discutiendo pues es una aproximación aunque pues lo podemos obtener con el Excel pero como quiera de acuerdo a nuestras tablas podemos dar la aproximación déjenme abrir el texto en inglés simplemente para llevar las tablas el P-value lo que decíamos en este caso necesitamos la tabla T-student bueno esto es para aclarar lo que se está describiendo y para encontrar el valor de P el P-value tenemos los grados de libertad de F grados de libertad 1, 2, 3, 4 de C hasta 30 4, 4, 29 lo más infinito que todo esto es para muestras pequeñas entre comillas menos que 30 entonces y el valor por ejemplo vamos a estar aquí en 5 hemos visto estos 5 y el punto 5 queremos a esa derecha 5.5 grados de libertad sería 2.015 en lo que estaba viendo va a ser 7 grados de libertad porque en ese 8 dijimos más o menos 1 nos da V y son estos los valores que aparecen en nuestra tabla simplemente y con eso vamos a acotar el valor de P el P-value que decíamos el valor de P es la prueba que el estés es el observador más extremo bajo la punta en cierta y vamos a ver la discusión que viene aquí y lo encontramos la pregunta ¿cuál es el valor de P relacionado con el círculo en este ejemplo? pues ya sabemos si el T calculador es menos 2.966 el valor de P va a ser el área bajo la la curva de la T-student con 7 grados desde menos infinito hasta menos 2.966 obviamente no vamos a todos los valores de esa tabla y lo vamos a acotar bueno eso es lo que está discutiendo de ahí ¿verdad? pero a veces aquí rápidamente para no usar tanto tiempo reconocer miren esta es la distribución de la T de estos en este caso con 7 grados de libertad entonces ¿qué es lo que decíamos? el valor de P es el área bajo la curva desde menos infinito hasta el 7 calculado menos 2.966 esta región sombrada sería el valor de P exacto sin embargo nuestras tablas pues no nos dan todos los valores entonces nos situamos a .01 donde encontramos un valor menor que el calculado y es menos 2.988 vamos a regresar aquí está este 2.988 nada más que decir cambio cambio de signo que es simétrica también y me daría área hacia la izquierda de .01 y luego busco otro valor que sea mayor o menor que esté acotado en este caso como es negativo déjeme por eso acá como es negativo el calculado pues que esté hacia la derecha nada más estos dos valores que esté acotado te ponen esas tablas un valor hacia la izquierda ya lo encontramos es menos 2.988 ahora un valor a la derecha de las tablas en este caso es que aparece el 2.35 pero ya negativo menos 2.35 y por la simetría de la T sabemos que el área desde menos infinito hasta menos 2.35 va a ser .025 .025 0.25 que sería .025 con signo cambiado bueno total entre estos dos valores se encuentra mi T calculada el cambio de signo ¿verdad? y es por eso que lo que estamos haciendo ahí bueno nosotros es acotar el valor de P ¿qué podemos decir de ese valor de P? ese valor de P pues va a ser mayor que .01 aquí hay más área que en esta pero menor que .025 es menos área que era menos infinito hacia este valor menos 2.35 está nada más acotando el valor de P eso es todo ¿verdad? y llegamos a esta conclusión para esta esta prueba el valor de P el área bajo la curva desde menos infinito hasta el P calculado va a ser mayor que .01 va a ser menor que .025 pero va a ser menor que .025 si el valor de P es pequeño se rechaza la hipotinula si el valor de P es grande no se rechaza la hipotinula el valor pequeño sea menor que el alfa en este caso va a ser menor que el alfa de .025 pues se rechaza la hipotinula y de hecho aquí dice que el valor exacto se obtiene fácilmente utilizando esa aplicación o cualquier paquete convocional que arroje los valores del estudiante de estudiante en este caso con 7 grados de tal la prueba de que el ciclo se ha observado uno más extremo que el observado fue .01046 más extremo es menor que es menor que la prueba de que el ciclo sea mayor que y le ganamos el signo por la simetría de la T de estudiante y aquí se encuentra .01046 y efectivamente .01046 se encuentra en este intervalo bueno eso nada más para observar cómo es que en muchas ocasiones en el texto habla de que está acotando el valor de P no está dando exactamente el valor de P sin embargo nosotros si estamos usando el Excel o un paquete computacional nos arrojaría automáticamente el p-value del valor de P de nuestro contraste de hipotes muy bien eso es en cuanto al valor de P y concluye ya cuando sabemos exactamente cuánto valor de P entonces los datos indican que lo dicho por el fabricante debe ser rechazado para cualquier selección de alfa mayor o igual que esta cantidad esa es una forma de verlo pero nosotros estamos diciendo en cualquier clásico fijamos nuestro alfa y luego calculamos el valor de P muy bien ¿qué pasa? ah bueno tal vez antes de ir a esto los ejemplos que tenemos por acá que aquí pues seguro que sí ilustrativo nomás para tener en cuenta algo relevante es esto bueno esto se llama digamos el ejercicio del CAP 9 MP que yo lo puse para muestras pequeñas que por cierto también coloqué ahí un archivo una carpeta dentro del pero de hipótesis le puse capítulo 9 porque es capítulo 9 de otro texto pero lo puse ahí para que ustedes lo lean y es esto este texto que es contraste de hipótesis y es interesante yo creo que es ilustrativo también vean otro material es que es muy muy simple ¿verdad? y es pues otra presentación de lo que estamos revisando aquí viene de los dos tipos de errores las pruebas a los dos tipos de errores Z para cuando el hombre esté grande o la varianza es conocida bajo la normalidad las regiones críticas son de rechazos según la alternativa algunos ejemplos adicionales y de hecho algunos ejemplos que estamos viendo aquí aparecen en estas notas ¿sí? entonces bueno la moral de acá de aquí es que yo recomiendo que lean estas notas complementan muy bien lo que estamos revisando aquí está lo que estamos viendo en este momento le llama contrastes para la medida de una distribución normal una población normal pero en esa población desconocida y hace eurosómenes etcétera y creo que quizá bastante bien obviamente lo tomé de la biblioteca con suelo mayor ok bueno miren entonces aquí está este ejemplito vamos a revisarlo dice ah bueno y otra cosa cuando dice página 288 me recuerdo también es de esta por ahí anda bueno ya por el tiempo para buscarlo porque a lo mejor este lo tomé de otro me recuerdo pero como aquí hay este ejemplo cuando un proceso de producción de bolas de rodamiento funciona correctamente el peso de las bolas tiene una distribución normal con media 5 gramos y división típica punto 1 gramos se lleva a cabo una modificación del proceso y el director de la fábrica sospecha que esto ha incrementado el peso medio de las bolas por si se modifica la división típica se toma una muestra de 3 y 6 bolas y se comprueba que su peso medio es de 5.038 gramos contrastemos a los niveles de inversión punto 05 y punto 10 la hipótesis de que el peso medio de la población es 5 gramos y no se observa de 5 frente a la alternativa de que es mayor ojo es un lateral de cuadro superior bueno lo puse aquí porque es interesante nada más observen la variatoria pues aquí es el peso de la bola en gramos estamos suponiendo normalidad supongamos que esa variatoria el peso de la bola en gramos se distribuye normal y bajo el punto tan cierta con una media de 5 gramos en mi sub 05 y la visión estándar de punto 1 o sea es conocida punto 1 encima conocida entonces aunque el tamaño de muestra es pequeño llegaremos a que nosotros descubramos una z y eso es porque está aquí este ejemplito porque el tamaño de muestra es pequeño pero con varianza o desde un estándar conocida entonces este disco de prueba es una z que era lo que habíamos dicho acá cuando tenemos normalidad y varianza conocida el ciclo de una z independientemente del tamaño de la muestra bueno tener cuidado porque no automáticamente porque la muestra es pequeña hagamos una test cuando la muestra es pequeña y la varianza es desconocida ok entonces bueno nos otra vez nos ordenamos y decimos en nuestro esquema de contraste hipótesis el paso número 1 la hipótesis 1 establece que la media es igual a mi sub 05 5 gramos pues alternativa lo niega nos dicen que sea mayor que entonces es un literal de cuadros superiores alternativa dice que la media es mayor que 5 usamos una de significancia de punto 5 por ahí nos dice primero punto 5 punto 10 punto 5 la cual la distribución del estricto de prueba exactamente es normal nuestra z z x media menos menos 0 sobre sigma raíz de n pues es normal 0 1 y luego vamos a la región que te causó rechazo como la la alternativa es un integral de cuadros superiores se destaca el gol es grande que sea grande pues mayor que z alfa o sea z de punto 05 y z de punto 05 ahí está ese es el valor de la distribución más estándar que me deja una z derecha de punto 05 y es 1.645 de nuestro texto de las tablas o bien aquí está 1.64 48 etc si vamos al texto diríamos rechazar el punto 0 si esta es mayor que 1.645 ya dividimos en dos regiones todos los posibles valores que puede tomar esa z de prueba una región de rechazo cuando sea mayor que 1.55 y una región de rechazo si es que es menor o igual que esa cantidad efectuamos los cálculos si quiere esta z de prueba los cálculos la media muestral que nos está viendo 5.38 menos menos 0 que es 5 sobre sigma que es punto 10 raíz de n que sería raíz de 16 que es 4 y esta calculada es 1.52 no se encuentra en el región de rechazo 1.52 no es mayor que 1.55 por tanto no se rechaza la hipotermal cuando trabajamos con el sin alcance del punto 5 también decimos que podemos poner la región de rechazo en términos de estimular puntual ya está aquí para que tengan por ahí también la región de rechazo estaría para valores de la media muestral mayores que 5.041 que en este caso vemos que no es mayor entonces no se rechaza bueno y el valor de p en este caso pues diríamos es o no es más no es más seguro de p la playa que se descubra que la z sea el observado que fue 1.52 o uno más extremo más extremo es mayor que bajo el punto encierta entonces el área bajo la curva viene normal 0.1 desde 1.52 hasta más infinito y nos da .064 aquí está usando la función drist punto n estándar punto n me da a la izquierda izquierda se lo resto a 1 y me da a la derecha .06 este es mi valor de p exacto pues nos gusta que este valor de p .06 es mayor que mi alfa .05 por lo tanto no se rechaza la importancia nula eso es para cuando el alfa fue .05 que pasa si usamos un alfa .10 pues el cambio sería especialmente el alfa .10 el z alfa sería o z .10 y sería entonces el valor que tenemos aquí 1.28 perdón 1.28 y ahora si vemos que la z calculada es mayor que el 1.28 el 1.52 entonces se rechaza la importancia nula pero con un alfa de .10 y tiene sentido porque si el alfa es .10 el valor de p no va a cambiar es .6 el valor de p .6 es menor que el alfa de .10 por lo tanto se rechaza la importancia nula y también el estésico se encuentra en la región de rechazo el 1.52 es mayor que el 1.28 y también la región de rechazo o región crítica usando la media muestral aquí sería 5.032 la c es para la media muestral pero la media muestral es 5.038 mayor que esta cantidad se rechaza bueno este ejemplito ha estado a ver nada más para que quede claro que si hay normalidad y se conoce la división estándar pues entonces independientemente que vamos a para contarte la hipótesis de la media usamos una z ahora sí vamos por acá vamos a ver este otro ejemplito donde dice si es de estas notas 2.93 obviamente también es lo mismo con descripción normal ok bueno no importa vamos a ver ya que está aquí vamos a verlo como parte de un proceso de ensamblaje se usa un taladro para hacer agujeros en una lámina de metal cuando el taladro funciona adecuadamente los diámetros de estos agujeros tienen una distribución normal ya no lo dicen con media 2 centímetros y división típica 0.06 centímetros también nos dan cuál es el comportamiento cuando funciona adecuadamente normal con sus parámetros mu 2 centímetros y sigma 0.06 centímetros prácticamente se miden los diámetros una muestra aleatoria de agujeros para controlar que el taladro funcione adecuadamente supongamos que la división típica no varía una muestra aleatoria de 9 medidas da un diámetro medio de 1.95 centímetros contrastemos la hipótesis de que la media poblacional es 2 centímetros retrativa de que no es así aquí es diferente es literal usaremos una de significancia del 5% al igual que es igual a 5 y encontraremos también el valor de P del contraste bueno número 1 nos ordenamos y vemos cuál es la variable aleatoria estamos analizando pues el diámetro el diámetro del agujero que hace el taladro en centímetros es el que me están diciendo que podemos suponer normalidad y ya el conocimiento que tiene el fenómeno se apoya de que esa variable aleatoria tiene que ser normal cuando funciona adecuadamente sumaría sumión 2 y sigma 0.06 se están tomando muestras también 9 en este caso tomó una muestra también 9 9 mediciones 10 es igual a 9 esta pequeña y esto produce una media muestral de 1.95 centímetros bueno otra vez nos esquema 6 pasos paso número 1 recuerdo como dicen la hipótesis 9 dice que la media es igual a 2 y quiere decir esto pues que el taladro funciona adecuadamente si la hipótesis nula se mantiene contra el tema que no es cierto que ya esa media se modificó se puede modificar siendo mayor o menor entonces la alternativa lo niega diciendo que la media es diferente de 2 en el sub 0 o 2 en el sub 0 igual a 2 es una alternidad bilateral nos dicen que usamos una alternativa 0.5 el superar es una cita calculada por lo que ya dijimos suponemos normalidad 6.1 más 0 1 la crítica es un rechazo ahora para cuando el valor si toda esta calculada sea grande y sea grande es que sea mayor que esta alfa entre 2 y este es el valor de la descripción normal estándar que me deja una derecha de 0.025 y si me dejo una derecha de 0.025 me deja una derecha de 0.075 ok ya tenemos entonces ese bilateral la región que se presenta un rechazo y vamos a aplicar los cálculos en este caso la cita calculada ya vimos es la media muestral 1.95 menos la media especificada en la hipótesis nula que es 2 sobre sigma que era 0.06 entre raíz de n raíz de n que es 3 la cita calculada es menos 2.5 el valor sustento es 2.5 mayor que 1.95 o 1.96 que entre otras en esas tablas por lo tanto se rechaza la hipótesis nula se rechaza la hipótesis nula de que el tablador funcione adecuadamente y hay que ir pues para el mantenimiento eso es con un alfa de 0.5 si vamos a encontrar el valor de p el p value otra vez queríamos que se observa uno más extremo nada más que ahora en este caso como es bilateral pues iríamos a encontrar primero el área bajo la curva desde menos infinito hasta menos 2.5 y esa área multiplicada por 2 y ese es nuestro valor de p aquí está primero para 2.5 que sería desde menos infinito hasta 2.5 se lo restamos a 1 y es el área que tenemos de 2.5 hasta menos infinito y lo multiplicamos por 2 y ese es mi valor de p el p value en este caso es .012 .012 es menor que .05 por lo tanto se rechaza la hipotermal lo mismo bueno otro ejemplo este ahora si ya es como esta pequeña y no tenemos conocimiento de sigma cuadrada vamos a ayudar al que decimos el T que he calculado una cadena de supermercados sabe que en promedio las ventas en sus almacenes son un 20% mayores en diciembre que en noviembre para el presente año se hace una muestra aleatoria de 6 almacenes los incrementos porcentuales de sus ventas en diciembre fueron y vienen los valores el incremento porcentual en diciembre para esa muestra de 100 almacenes para el primer almacén 19.2 fue el incremento para el segundo almacén en la muestra 18.4 para el tercero 19.8 el incremento hasta 19 ahí tenemos todos los 6 valores una muestra pequeña vamos a suponer normalidad para poder proceder entonces número 1 en la serie de potos 1 establece que la media es igual a mil sub 0 es igual a 20 es 20% que se dice que son medidas en diciembre que noviembre otra alternativa que no siento que ya cambió de alguna manera sin dar pues un sentido si se incrementó o disminuido simplemente se mantiene igual que en los anteriores o no se mantiene ese 20% insisto suponemos normalidad esa variable que se no sé orientar los incrementos percentuales que es normal la media muestral la calculamos el promedio de las instrucciones que está dado con la función promedio el excel simplemente la sumatoria si lo llamamos y 1 hasta 6 entre 6 0.5 y la varianza vamos a usar la función bar de excel también ese cuadrado justamente usando la función bar diciendo cuáles son los valores ponemos ese cuadrado tomo raíz cuadrada positiva y tenemos la desviación estándar muestral aquí está bueno ahora sí que alfa vamos a utilizar 0.05 una parada tipo 1 0.05 el 6 el 6 es el 6 es pues dado todo lo que vimos es una t calculada una t de estudiant yo le pongo t cal una t de estudiant que ya sabemos cuál es su estructura va a ser y media menos 1000 sub 0 con el 6 de 20 sobre s raíz de n sabemos cuál es la distribución de este 6 es una t de estudiant con n menos 1 de gravidad bajo la hipótesis una cierta y otras consideraciones adicionales en este caso las consideraciones adicionales son que es una muestra aleatoria que proviene la posición normal donde la varianza es desconocida muy bien claro que la alerta bilateral son una vez más tanto valores grandes como pequeños nos van a llevar valores grandes pequeños de misterio y cortada nos llevan al rechazo de la hipótesis entonces ZR zona de rechazo o región crítica de RR como quieran decir estaba por rechazar la hipótesis si la t calculada en valor absoluto es mayor o igual que este valor el t alfa entre 2 5 entre 2 con n menos 1 de tal con 5 gravidad y lo encontramos en la función dist punto t aquí hay que como es de dos colas hay que poner el punto 05 y el 5 su gravidad y me da 2.57 entonces vamos a valor calculado la t calculada como lo que había dicho es y media 19.5 menos menos el valor del parámetro en el punto de cierta que es 20 sobre la decisión estándar muestral S que es entre raíz de n que es 6 el cargos pues me da que es menos 1.59 su valor es 1.59 obviamente 1.59 no es mayor que 2.57 entonces no se rechaza la hipotisnula con una significancia de 0.05 no se rechaza la hipotisnula y si quisiéramos encontrar el valor de p pues una vez más empezamos hay que encontrar el área bajo la curva de una t de student con 5 de estar desde 1.59 hasta más infinito y multiplicado por 2 por aquí lo estamos haciendo esa es la función disto.ten.in evaluada en menos 1.59 si queremos con 5 y que me dé la acumulada es el 1 es el área bajo la curva desde menos infinito hasta menos 1.59 que es el mismo área bajo la curva desde 1.59 hasta más infinito ustedes lo tienen a calcular y lo multiplican por 2 y es el valor de p de esta prueba .17 lo puedes encontrar aquí también eso fue por una cola se fue por dos colas ese 2 bueno como quiera ya lo tenemos ahí y serían entonces que .17 es mayor que el alfa de .5 y un valor de p grande nos lleva a no rechazar la hipotermina bueno un valor grande quiere decir que sea mayor que el alfa .17 es mayor que el .5 entonces no se rechaza la hipotermina ok esto es y aquí tenemos otro ejemplito igual espero que no haya cambiado no recuerdo si aquí cambié algo pero vamos a revisarlo dice una compañía que se dedica a la venta de franquicias afirma que por término medio los delgados obtienen durante el primer año un rendimiento de 10% en sus inversiones iniciales una muestra de 10 de las franquicias presentó los siguientes rendimientos el primer año de operación aquí tenemos la primera observación su rendimiento el 6.1 la segunda observación su rendimiento el primer año con el .2 y precisamente hasta la última 8.9 suponiendo que los rendimientos poblacionales tienen que ser normal suponiendo que la variable en estudio que son estos rendimientos de las inversiones en el primer año tiene que ser normal vamos a contestar la afirmación de la compañía bueno lo conocemos ya dijimos la palabra lo conocemos que estamos en una situación de tamaño de muestra pequeño 10 y vamos a suponer normalidad bajo presupuesto de normalidad que es lo que me dijeron aquí el contraste de la hipotecería y aquí también lo podemos poner así que la media porque dice de 10 10% que la media es mayor o igual que 10% podría haber repuesto 10 es irrelevante que la media es exactamente igual a 10 pero aquí se pone así para que no cambia en nada nuestro contraste de hipótesis la nula es que la media es mayor o igual que el mismo sub 0 que es 10 en este caso la alternativa lo niega diciendo que pues la media es menor que el mismo si rechazamos la hipoteca entonces podríamos que la afirmación que se está haciendo no es correcta o los datos no apoyan la afirmación que se está haciendo y las franquicias tienen el primer año un rendimiento al menos del 10% de las inversiones iniciales que lo tenemos que al menos muy bien total hay que poner el potencial de la importancia negativa en el nivel de la importancia es alfa de la importancia que se lo llevamos dado todo lo que visualizamos en la T student que tiene n de la importancia en este caso hay 9 grados de la importancia que es 10 n-1 la región crítica de la importancia dado que la rentabilidad es un lateral de cola inferior pues vamos a necesitar si la T calculada es pequeña y que sea pequeña pues menos o igual que menos T alfa con n-1 grados de tal y vamos a ponerse en nuestras tablas o Excel aquí está en Excel a buscar ese valor con 9 grados de tal y que me deje una idea hacia la derecha el punto 5 y luego le cambiamos el signo y sería menos 1.83 de hecho aquí lo tenemos estamos 9 grados de tal y 5 9 grados de tal y punto 5 aquí está ese es 1.833 pero es área derecha yo quiero área izquierda entonces le cambiamos el signo menos 1.833 eso es lo que estamos viendo aquí nada más que aquí lo estamos usando lo estamos subiendo con la función distr.t .im lo que ustedes ahí hay que ponerle punto 10 porque es de dos colas no hay grados de tal bueno hay que tener cuidado al uso de las funciones de Excel ok ya tenemos los ejemplos de cosas de rechazo vamos a hacer los cálculos la media muestral bueno pues otra vez calculamos el promedio de las 10 observaciones aquí está ya calculado el promedio y media 8.82 la varianza muestral también con bar la función bar como raíz cuadrada positiva que no es el estándar pero aquí ya lo usamos directamente la T calculada sea y media que es 8.82 menos min sub 0 que es en la igualdad 10 siempre va a ser en la igualdad min sub 0 que es el valor de la media en la igualdad que es 10 sobre sigma que sería la raíz de S bueno sigma perdón S que es la cuadrada S cuadrada entre raíz de N aquí le puse S cuadrada entre N su raíz cuadrada que es lo mismo total la T calculada es menos 1.55 pues menos 1.55 no es menor que menos 1.53 no se cuenta de la igualdad de rechazo no se rechaza la hipótesis nula ¿con qué nivel de significancia? 0.05 no se rechaza la hipótesis nula con la hipótesis nula de 0.05 bueno aquí bueno el valor de P que le puse aquí está vamos a a colocar 0.077301 ok 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 dice con el positivo 1.55 ok y es un lateral pero no no cambia no se han multiplicado por 2 ese sería el valor de P pero lo relevante es que el valor de P pues es mayor 0.077 es mayor que 0.05 el alfa y por lo tanto valores de P grandes nos llevan a no y se sale el punto 1 casi en la circunstancia ok bueno ese sería otro ejemplito y lo que estamos usando aquí en nuestras de nuestras notas es esta esta partita lo decimos el punto 1 establece que la media es igual a la media sub 0 hay normalidad también es pequeño varianza desconocida las alternativas que ya sabemos el este disco pero que no va a cambiar y la región crítica puso un rechazo que va a depender de cuál es la alternativa y aquí sí está claro los grados de la verdad muy bien vamos a continuar ahora con el material para de texto para dos medias vamos a comparar las medias de dos poblaciones normales que poseen varianzas iguales ese es otro supuesto que tenemos aquí cuando pasamos a dos muestras independientes de poblaciones normales vamos a suponer que ambas poblaciones aparte de que sean normales tienen la misma varianza supongo que se seleccionan muestras de tres independientes de cada una de dos poblaciones normales que poseen para hombres y para mujeres por decir la primera el tamaño N1 la segunda el tamaño N2 donde la media la varianza el i encima por son medias y y varianza de cimo cuadrado anoten cimo cuadrado es la misma el i puede ser 1 y 2 las medias sí pueden ser diferentes pero las varianzas son iguales además supongo que llevar a i y es i cuadrado para ellos son las complementas de medias y varianzas cuando estas suponaciones se cumplen en la sección 8.8 se demostró que este S4P es la varianza ponderada que era el estimador ponderado para cimo cuadrado si lo recordamos este N1 menos 1 es cimo cuadrado más N2 menos 1 es cimo cuadrado sobre N1 más N2 menos 2 que ya lo hemos utilizado en la construcción de trabajos de confianza también pero este es el ponderado y entonces construimos nuestro estadístico de prueba ahora cuando se cumple todos sus supuestos va a obtener una T que va a ser el estimador puntual ahora el parámetro que antes decíamos teta es 1 menos 2 el teta gorrito sea Y medio 1 menos Y medio 2 que sería el teta gorrito menos su esperanza que sea sobre la raíz cuadrada positiva su variante estimada estimada suponiendo que las variantes son iguales y debe ser SP raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2 este estadístico se distribuye como una T estudiant con cuántos grados está N1 más N2 menos 2 considerando que todo lo que mencionamos es cierto y entonces ya sabemos cómo podemos contrastar hipótesis referentes a que la diferencia de medias es igual a una constante de sub 0 bajo muestras a actores independientes que ponen de poderes normales donde las varianzas se desconocen pero son iguales y tenemos dos también muestras pequeñas entre comillas ese va a ser nuestra prueba y es lo que dice aquí el resumen pruebas como estas pequeñas para comparar dos medias posicionales suposiciones muestras independientes de distribución normales con varianzas iguales esos son los supuestos la hipótesis no establece que la diferencia de medias es igual a una constante que yo decía D sub 0 en muchas ocasiones este D sub 0 es 0 cuando queremos contestar que las medias son iguales que la diferencia de medias es igual a 0 pero no tiene por qué serlo que es más general la alternativa también puede ser cualquiera de las tres que vimos de cola superior de cola inferior o de dos colas están dados siempre en todos esos casos vamos a tener el mismo estadístico de prueba ojo en general es este D media 1 menos D sub 0 insisto aquí si el D sub 0 voy a inventar sea 3 cuartos aquí habría que poder colgar 3 cuartos pero si es 0 bueno entonces desaparece y no sería diferencia de medias sobre SP que ya sabemos es la raíz cuadrada de la varianza mostrada del ponderado esta sub 10 cuadrada por raíz de 1 entre 1 más 1 entre 2 es el S que ya dijimos se estudió una T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad y obviamente la región crítica causada de rechazo pues va a depender de la alternativa y según sea el primer caso si es alternativa de cola superior vamos a rechazar la potencia si la T calculada es grande mayor que T alfa si la alternativa es de cola inferior vamos a rechazar la potencia si la T calculada es pequeña menor que menos T alfa y si la alternativa es bilateral entonces vamos a rechazar la potencia si el valor de la T calculada es grande que es grande mayor que el T hasta el T claro con su durabilidad es muy similar a lo que vamos a ver nada más que ahora es para dos muestras vamos a ver este ejemplito que está sobre aquí yo te voy a usar el texto o las otras notas que tenemos por ahí este ejemplo es .14 en el ejemplo 8.12 o el ejemplo 8.12 indica el tiempo requerido para completar un procedimiento de ensamblaje usando dos métodos diferentes de capacitación los datos muestran o muestrales son los que aparecen en la tabla 10.3 se muestran en la tabla 10.3 entonces tenemos un procedimiento estándar se trajo una muestra aleatoria de tamaño 9 en euros y a el promedio de esas mediciones el tiempo requerido para completar ese ensamblaje bajo el procedimiento estándar el promedio 35.22 segundos y que es el numerador de la varianza es la suma desde que se va a estar de y1i y1 al cuadrado 115.36 es el numerador de la varianza muestral para el procedimiento estándar bueno la segunda muestra independiente aquí lo tenemos también fue de tamaño en euros igual a 9 los da un promedio de 31.36 segundos entonces el numerador de la varianza muestral para el nuevo procedimiento es 160.22 ok la pregunta ¿hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en los verdaderos tiempos medios de ensamblaje para quienes se capacitan usando los métodos pruebe a nivel de significancia alfa del punto 5 bueno entonces la próxima va a decir que las medias son iguales es lo que queremos contestar la estrategia lo va a negar que no es cierto entonces como no nos dicen que el nuevo procedimiento tiene un efecto de incrementar o disminuir el tiempo de ensamblaje pues no no podemos ponerlo así sino que simplemente que son iguales a que es diferente entonces si nos ordenamos con nuestra escama de contrato de hipótesis pues tenemos primero que nada la hipótesis nueva que dice que la diferencia de medias es igual a cero ojo es igual a cero es de cero porque queremos por la hipótesis de que las medias son iguales si esto es cierto si la diferencia de medias es igual a cero pues quiere decir que las medias son iguales de mi sub 1 es igual a mi sub 2 la estrategia lo va a negar que no es cierto ah pues entonces la estrategia dice que la diferencia de medias es diferente de cero que mi sub 1 es diferente de mi sub 2 nada más sería muy diferente otra tentativa si se hubiese afirmado que el nuevo procedimiento reduce reduce el tiempo de ensamblar pero aquí no fue así simplemente son iguales son diferentes ok es que prueba ya sabemos cuál es esta T estoy haciendo todos los supuestos que mencionamos de normalidad muestras independientes varianzas iguales también muestras pequeños como ya vimos es pequeño no hay nada y aquí no se empatizan el D sub 0 es 0 la región de rechazo pues como es bilateral para un alfa entre 2 o aceptado para valores cuando el valor de la T calculada sea grande que sea mayor que T alfa entre 2 con grados de libertad N1 que sea 9 más N2 9 18 menos 2 16 grados de libertad en este caso el T alfa entre 2 como es 0.5 2.25 con 16 grados de libertad es 2.12 cuando el valor de la T calculada sea mayor que 2.12 se rechaza la hipótesis de que las medias son iguales vamos a calcular primero la varianza ponderada que es S2P y por eso nos daban esas cantidades 6.123 más 6.122 sobre N1 más N2 menos 2 llamamos su raíz cuadrada la varianza que se muestra ponderada es 22.24 su raíz cuadrada para la reducción estándar ponderada y es 4.716 que es el que vamos a calcular aquí las medias que están dadas N1 y N2 las colocamos y ahora más completamos lo que se requiere el S2P ya lo tenemos aquí 4.36 la raíz de 1 entre 1 más 1 entre 2 como N1 es igual entre 2 es 9 efectuamos operaciones y el T calculado por nosotros con estos datos es 1.65 obviamente 1.65 no es mayor que el 2.12 por lo tanto no se encuentra en el rechazo de 6.5 prueba por lo tanto no se rechaza la hipotinula a ese nivel de significancia de 0.05 no se rechaza la hipotesis clara los tiempos promedios de S1P son los mismos ya sea para el procedimiento estándar o no procedimiento el tiempo de S1P es el mismo usando ese alfa de 0.05 si este valor es 1.75 no cae en la región de rechazo que se estaba por estas las colas las dos colas podemos ver en consecuencia la hipotinula no es rechazada no hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en los tiempos de ensamblaje para dos periodos o dos metros de capacitación o no es significancia de 0.05 quiero que decíamos simplemente la evidencia mostrar a quien apoya se observa que de acuerdo con los comentarios de la sección de PST no hemos aceptado exactamente que la eficiencia de media sea igual a cero sino que más bien hemos expresado que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis y aceptar la alternativa o sea que la evidencia muestral apoya la hipótesis nula no la alternativa consideramos que la nula es cierta si vamos para el valor de P aquí hay que encontrar el área bajo la curva de la visión T de Student con D-C desde 1.65 hasta más infinito multiplicado por 2 aquí se puede hacer al menos de manera ahí está ahí viene explicado ahora el valor de P pero vamos a explicarlo aquí con la gráfica esa es la distribución de 5 pruebas la T de Student con 6 y la verdad y el T calculado fue 1.65 entonces el valor de P exactamente sería el área desde 1.65 hasta más infinito que le ponen a 1 por 2 que sería sumar a 1 y a 2 bueno obviamente otra vez usando las tablas que vienen en nuestro texto pues no podríamos encontrar exactamente esa área la podemos acotar que es lo que ellos hacen la acotan ahí usando los valores uno superior y uno inferior al calculado y luego delimitar el valor de P el pi barrio en este caso en este caso lo más que podemos hacer es decir que el valor de P en este caso es con las tablas el valor de P se encuentra entre punto 10 es el menor que punto 10 o el menor que punto 20 otra vez si tenemos un paquete exponencial pues rápidamente entendríamos que el valor de P exacto sería punto 11 84 dos veces esta área desde 1.65 hasta más infinito por 2 nos da punto 2.84 y punto 2.84 pues es mayor que el punto 2.5 por lo tanto ya se rechaza perdón por lo tanto no se rechaza de P lo de P es grande no se rechaza de P no hay suficiencia para indicar una diferencia en los tiempos medios de asamblaje para los dos periodos o métodos más bien ok sería aquí habla algo de la robustez del test pero antes de eso vamos a ver los ejemplitos dice se dio a cabo un estudio que pretendía valorar el efecto de la presencia de un moderador sobre el número de ideas creadas por un grupo eso serán grupos de cuatro miembros con y sin moderadores tenemos con y sin moderadores por la muestra de autoridad de cuatro grupos con moderador el número medio de ideas generadas por grupo fue de 78 con una decisión típica de 24.4 por la muestra de autor independiente de cuatro grupos sin moderador el número promedio de ideas generadas por grupo fue de 6.5 con una decisión típica o estándar de 20.2 suponiendo que las distribuciones por los señales son normales con igual varianza cuando está la hipótesis de que las medias por los señales son iguales frente a la actividad de que la paridad media es mayor para el grupo con moderador bueno entonces aquí tenemos y lo quise poner así el grupo 1 es con moderador el grupo 2 es sin moderador tenemos dos por los señales por los señales por los señales por los señales tomamos dos muestras independientes de tamaño pequeño cuatro en el 1 en el 4 en el 4 y ya nos dieron el resumen aquí está el promedio la media muestral para el grupo 1 la muestra que se trabajó del grupo 1 con moderador 78 etc la solución estándar 24.4 para la segunda muestra la muestra que se trabajó sin moderador tamaño 4 también su media fue en 3.5 y su varianza fue en 20.2 mira lo descriptivo tenemos toda la hipótesis nula de que las medias son iguales o que la diferencia de medias es igual a 0 la alternativa ahora si es un lateral de cola superior que ya sería que la diferencia de medias es mayor que 0 o que mi sub 1 es mayor que mi sub 2 como quieran por ahí seleccionamos un nivel de significancia alfa de punto 10 pues vamos a a reconocer que la ciclo operaba en este caso una t de student una t de student que le acabo de ver ahorita y m1 más y m2 menos el d sub 0 que en este caso es 0 sobre sp por raíz de 1 entre 1 más 1 entre 2 que se distribuye como una t de student con n1 más n2 menos 2 en este caso pues serían 4 más 4 8 menos 2 6 grados de libertad nuestra t nuestra 6 pruebas que la student se distribuye como una t de student con 6 grados de libertad como la alternativa es una t de cola superior vamos a rechazar la oportunidad si la t calcula es grande si quise que sea grande pues mayor que una t tabulada con 6 grados y que me deje una derecha alfa en este caso la elegí de punto 10 y sería 1.4398 exactamente aquí como es de dos colas hay que poner el punto 20 en lugar del punto 10 y los grados de libertad son 6 otra vez cuidado con las funciones de Excel bueno y esto lo puedo corroborar nosotros este 1.43 con estas tablas iríamos a 6 grados de libertad y punto 10 6 grados de libertad y punto 10 6 grados de libertad y punto 10 aquí aparece 1.44 ok 1.43 bueno entonces ya sabemos si la t calculada es mayor que este valor se rechaza la oportunidad en el caso de la t calculada no se rechaza la oportunidad ni la universidad de infancia de punto 10 los cálculos de aquí lo hice primero reconocer que tendremos tendremos la varianza no estar 1 ahora con moderador la varianza no estar 2 simplemente la vamos a acordar la versión estándar 1 la vamos a acordar la versión estándar 2 y luego vamos a calcular el S cuadrado sub P el ponderado la varianza ponderada que digamos sería N1 menos 1 que sea 4 menos 1 por la varianza menos 1 más N2 menos 1 que sea 4 menos 1 por la varianza menos 2 entre N1 menos 2 y es 501.7 tomo raíz cuadrada y es la división estándar ponderada 22.39 y ahora sí calculamos este disco que ya había mencionado que es Y media 1 entre 8 menos Y media 2 entre 2 entre 5 entre el SP que sea 22.39 por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre 2 que va a ser 1 cuarto más 1 cuarto 2 cuartos 1 medio la raíz del medio listo la técnica es .91 obviamente .91 pues no se encuentra la región de rechazo la región de rechazo está dada por mayores que 1.43 1.44 por lo tanto no se rechaza la hipotensión nula creo que las medidas son iguales por medio de ideas es el mismo ya sea que tengamos moderador o no tengamos moderador cuando usamos un alfa de .10 como en este caso pero aún así podemos ir a ver el valor de P el P-Value en este caso un lateral sea la plural que se pasa el observador más extremo bajo el punto de cierta más extremo sería mayor de .91 más infinito el área bajo la curva de la curva durante esto en el consejo de la vital pues nos daría .19 es el valor de P mucho mayor que el alfa de .10 entonces el valor de P grande no se rechaza la hipotensión bueno es otro ejemplo para el uso de la test web en este caso con muestras independientes y lo que estamos haciendo ahora es avanzando aquí en estas notas y aquí tenemos ya lo he visto para la Z pero ahora estamos acá en este ya había mencionado desde cuando estábamos con los trozos de confianza que aquí hay una pequeña imprecisión tengan cuidado este SP SP al cuadrado si fuese SP nada más la raíz cuadrada de toda esta cantidad pero si queremos la varianza mostrar ponderada hay que poner S sub P al cuadrado pero observamos el B sub 0 aquí le ponen delta sub 0 el próximo establece que la diferencia de B es igual a la cantidad que vamos a ver el T sub 0 los supuestos es normalidad muestras independientes parejas desconocidas pero iguales también muestras pequeñas las alternativas pueden ser unilateral de cuadras superior unilateral de cuadras inferior bilateral siempre un diferente de la estricta puede ser el mismo y las regiones escritas que son los chazos aquí están las que son las dimensionales es el que acabamos de ver ahorita para el T de student entonces eso es bueno antes de ver esto lo que sigue y terminar este capítulo vamos a un pequeño receso de 10 minutos y ahorita en 10 minutos continuamos por favor muchas veces 10 minutos y continuamos un pequeño receso de 10 minutos Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Para terminar esta sección, simplemente mencionar que, pues, estamos basándonos en supuesto normalidad, que en algunos casos no es posible verificar, simplemente se supone o se dice que la información con que se cuenta, pues, nos lleva a suponer que la variable del estudio tiene discusión normal, ¿sí? Pero tenemos también nosotros algunos estudios empíricos donde se ha visto la distribución de esta sección, por el caso de una sola muestra, que en media 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 sobre esa raíz de raíz N, en donde la muestra se trabajó de una población no normal y tiene buen comportamiento. O sea, los resultados son aproximados, no exactos, pero son válidos. Entonces, eso es una buena propiedad de la, de estudiantes, si ustedes estudien para una muestra o para una, para una sola media, una muestra, o cuando tenemos dos medias, muestras independientes, también. Eh, para el, el supuesto de normalidad, si es que no se cumple, pero es aproximado, pues, podemos seguir utilizando nuestra T de student. Y se dice en ocasiones que, pues, es una prueba robusta. Y se dice robusta. Y por ahí menciona, aquí en estas notas, que cuando una, eh, prueba no es muy sensible a violaciones o a los supuestos formales que se derivó, pues, eh, recibe el nombre de prueba estadística robusta. Ya para la varianza, que es el otro supuesto que tenemos ahí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que las varianzas son iguales. Bueno, también esta prueba, para el caso de dos muestras independientes, es robusta siempre y cuando, para la varianza siempre y cuando, los tamaños de las muestras sean iguales o casi iguales, como dice aquí. Así a grosso modo, sin, sin decir más. Pero, eso es por el, el hecho de que estamos trabajando bajo ciertos supuestos. Entonces, si nos desviamos un poco, entre comillas, de los supuestos, no es, eh, exactamente normal, pero, aparentemente, tiene instrucción en forma de campana, se mete con su media. Eh, bueno, en el caso de una muestra, en el caso de dos muestras, pues, aparte de eso, resulta que estamos trabajando con también de muestras muy similares, iguales o muy similares. Pues, entonces, esperamos que, eh, al aplicar la, la prueba T, nos dé resultados aceptables. Ese sería, más que todo el comentario que está haciendo ahí. Muy bien. Vamos ahora, a continuar con el material que viene aquí en el texto. Y el siguiente es, eh, respecto a las varianzas, porque, ya vimos, respecto a una media, respecto a una proporción, una diferencia de medias, una diferencia de proporciones, aunque la proporción es para más grandes, no importa. Eh, para una media, pero una diferencia de medias, pues, a más pequeñas. Que podemos decir ahora, en cuanto a variabilidad, la verdad, es igual como se hizo anteriormente en la construcción de trabajos de confianza. Pues, también podemos estar interesados en hipótesis respecto a la varianza, o las varianzas, si son dos o más muestras. De hecho, mucho de lo que estamos viendo, lo vamos a generalizar a más de una sola muestra. Vamos a tener dos, tres o más muestras, y lo vamos a estar generalizando. Ahorita hemos generalizado, o pasado nada más, para el caso de una media. Una media, una diferencia de medias, pero, eh, en este caso de diferencia de medias, decíamos, es equivalente a la igualdad de medias. Bueno, tal vez, y eso va a aparecer más adelante, en tres no sean nada más dos medias, sean K medias, K poblaciones. Y el hipótesis podría ser una igualdad de medias. Bueno, a lo que estoy aquí mencionando es que vamos a casos más generales. Pero, por lo pronto, este. Dice, de nuevo, supongo que tenemos una muestra de teoría, una sola muestra, de una distribución normal, o otra vez, vamos a un presupuesto de normalidad, con media mu desconocida y varianza encima cuadrada desconocida. Ambos parámetros desconocidos. En la sección supuestrada, empleados de confianza, empleamos el método pivote para conseguir tu valor de confianza para el parámetro sigma cuadrada. Y, bueno, ahora lo que vamos a hacer es contrastar esta hipótesis. Vamos a contrastar la hipótesis referente a la varianza. La hipótesis nula es decir que la varianza es igual a sigma cuadrada sub cero. Otra vez, este sigma cuadrada sub cero va a ser una cantidad fija y conocida por el investigador. Y la alternativa, pues, puede ser cualquiera de estas que vimos. Unilateral de cuadrada superior, unilateral de cuadrada inferior y bilateral. Pero ahora es para las varianzas. En este caso, nuestro estadístico de prueba, pues, ya lo conocemos porque hemos estado utilizando desde el capítulo 7. Es el n menos 1, la varianza muestral sobre el sigma cuadrada sub cero, en el que el valor cico que colocamos en la hipótesis. Este estadístico se estudia por una g cuadrada con n menos 1 en la variedad, si la hipótesis es cierta. Y eso es lo que vamos a analizar como estadístico de prueba. Y luego vamos a reconocer cuáles son las regiones críticas o zonas de rechazo que prefieras venir discutiendo. Pero, obviamente, va a depender de la alternativa. Déjenme poner las notas en el resumen. Entonces, estamos de acuerdo. Lo primero es que estamos mostrando una población normal con su media mio de varianza de un cuadrado. Nuestro interés ahora radica en contrastar una hipótesis sobre la varianza. La varianza es igual a la cantidad que conocía contra cualquiera de las alternativas que dijimos. Y el estadístico de prueba siempre es el mismo, este n menos 1 es el cuadrado sobre el cien cuadrado sub cero, que va a tener bajo la hipótesis de una cierta una distribución g cuadrada con n menos 1 grado de libertad. Por lo tanto, la región crítica o zonas de rechazo va a depender de la alternativa, como siempre. Pero, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ese estadístico de prueba g cuadrada, los posibles valores que puede tomar son de cero a menor que más infinito. Será un caso patológico, pero bueno. Y esa región lo vamos a dividir en dos. Una región de rechazo y una región de rechazo. La región de rechazo, pues, depende de la alternativa. En el caso de que la alternativa sea unilateral de cola superior, la región de rechazo va a estar dado para los valores grandes de este tipo de prueba. Obviamente, si la varianza muestral es mucho mayor que la especificada por la nula, este c cuadrado es mayor que cien cuadrado, pues esta cantidad va a ser grande. Y eso va a ser evidencia a favor de la alternativa. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Si la alternativa es mayor que... Si el estadístico de prueba es grande, ¿qué es grande? Pues mayor que un valor fícola tabulado con n menos un gravedad que me deja un área hacia la derecha de alfa. Otra vez aquí la notación es un poquito especial. No menciono la gravedad hasta acá. Pero este valor depende de su gravedad. Si la alternativa es unilateral de cola inferior, o sea, dice que... La nula dice que la varianza es igual a cien cuadrado sub cero, pero la alternativa lo niega diciendo que la varianza es menor que cien cuadrado sub cero. Entonces, la región crítica de rechazo va a estar dado por valores pequeños de la g cuadrada. Que es pequeños, pues menores que este valor, g cuadrada uno menos alfa. Este uno menos alfa hace referencia al área hacia la derecha. Y con n menos un gravedad. Y finalmente, si la alternativa dice que la varianza es diferente en cien cuadrado sub cero, pues entonces, tanto valores grandes como pequeños de mi cien cuadrada, me llevan a rechazo de la hipótesis. Que es grande, pues menos que g cuadrada alfa entre dos. Que es pequeño, menores que g cuadrada uno menos alfa entre dos. Y todos esos con n menos un gravedad. Pero creo que aquí... Vamos a ver el desarrollo en el texto. Eso que está discutiendo aquí. Y de hecho, da las grafiquitas que son ilustrativas. Porque esto sería la situación cuando nuestra alternativa es de cola superior. Si nuestra alternativa es que la varianza es mayor que cien cuadrada sub cero, vamos a rechazar valores grandes de la j cuadrada. Que es grande, pues que se encuentren en esta región de rechazo. Que sean mayores que este valor crítico g cuadrada alfa. Como decíamos, este g cuadrada alfa es el valor de la decisión g cuadrada. Con n menos un gravedad que merece un área hacia la derecha alfa. Y obviamente hacia la izquierda uno menos alfa. Y aquí estamos viendo lo que decía yo. Y es obvio que el espacio de mi sección de prueba es de cero a más infinito. Menor que más infinito. Y ese espacio se divide en dos. Una región de rechazo y una región de rechazo. Y bueno, esto es para cuando la alternativa es de cola superior. Cuando la alternativa es un lateral de cola inferior, que es menor a la decisión de rechazo va a estar dado para valores pequeños, dijimos, de la j cuadrada. Que es pequeños, pues menores que j cuadrada uno más alfa. Otra vez, recuerden, este uno más alfa es área hacia la derecha. Y si me deja un área hacia la derecha uno más alfa, hacia la izquierda me deja un área de alta. Y aquí está la administración de rechazo. Y finalmente, cuando la alternativa es bilateral, pues están todos los pequeños, los grandes de mi sección de rechazo me llevan al rechazo. ¿Qué es pequeño? Pues menor que la j cuadrada calculada, sea menor que la j cuadrada tabulada, con uno menos alfa entre dos. Y en el sumo de la recta. O grande, que es grande, que la j cuadrada calculada se encuentra en esta región. O sea, que sea mayor que la j cuadrada alfa sobre dos, con en el sumo de la recta. Y otra vez, el espacio de mi sección se vive en dos regiones. Una región, esta que está oscura. Un ejemplo de rechazo y una de los rechazos, que es todo esto. Muy bien. Eso es lo que estáis creciendo ahí. Y que puedo usar nuestras tablas o el Excel para ejecutar esta región de rechazo. O sea, lo que acabo de ver, el ejemplito. Dice, una compañía produce piezas maquinadas para motor que se supone tiene una varianza en diámetro, no mayor que 0.302, diámetros medios en pulgadas. La muestra es de 10 piezas en 0.10. De una varianza muestral, S al cuadrado, de 0.303. Pruebe en la significancia del 5%, o sea, la prueba de 0.5. La hipótesis es una de que la varianza es igual a 0.002, contra la cantidad que es mayor de 0.002. Bueno, pues entonces, número uno, vamos a considerar que es razonable suponer que esos diámetros se distribuyen normal. Entonces, el diámetro se distribuye normal. Nuestra variable de estudio tiene que ser normal. Por lo tanto, el ciclo prueba va a ser esa g cuadrada que dijimos, n-1 es igual a 19 cuadrada sub 0. Y, dado que la tendencia superior es mayor que, vamos a rechazar la hipótesis nula, que la varianza es igual a esa cantidad que yo conocía. Si mi 6 cuadrada es grande, ¿qué quieres que sea grande? Pues mayor que el g cuadrada de alfa. En este caso, alfa nos dicen que sea 0.35, a g cuadrada de alfa es 0.5. ¿Con cuántos grados de libertad? Pues dijimos n-1, pero n vale 10, n-1 es 9. Vamos a esta tabla de la g cuadrada con 9 grados de libertad. Incorporaremos este valor de 16.1. Vamos a verlo, ya lo sabemos, pero como quieran. La g cuadrada nos situamos con 9 grados de libertad. 9 grados de libertad. Y estamos diciendo que queremos que el valor de g cuadrada con 9 grados de libertad, que es una derecha de alfa, 0.5.10. En este caso, aquí está 9, pero vamos a continuar. Aquí está con 9. Y si vamos a hacer la prueba con 0.10, sería 14.38. Si fuese con 0.5, 16.91, 6.99. Si fuese con 0.25, 19.12, etc. Aquí están los críticos. Bueno, en nuestro caso, fue con 0.5, 16.99. Es el crítico. Entonces, ahora sí, vamos a hacer los cálculos. Lo que vamos a hacer es, pues simplemente hacemos los cálculos. N es 10, menos 1, 9. Este cuadrado nos están dando, dicen que es .003. Y si me acuerdo con 0, el valor del parámetro en la hipótesis cierta es .302, nos da 13.5. 13.5 no se encuentra en la región de rechazo. No es mayor que 16.99. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, de que la varianza es igual a .302. No hay suficiente evidencia para indicar que la varianza excede del punto .0002, en la circunstancia del 5%. Claro, es una muestra pequeña, pero como quiera, ilustrativo de lo que estamos diciendo del contraste de hipótesis de varianzas. En este caso, una varianza. También, y no nada más para eso, para cualquier contraste de hipótesis, nos podemos preguntar cuál es el valor de p asociado a ese contraste. Bueno, pues en este caso, ¿qué diríamos? ¿Queremos el valor de p? Y el valor de p, otra vez, ¿qué es? Es una probabilidad, es la probabilidad de que en este disco de prueba, en este caso, la g cuadrada, sea el observado, en este caso, 13.5, o uno más extremo, en este caso, mayor que 13.5 por la respuesta que tenemos, dado que la hipótesis no es cierta. Entonces, en esencia, queremos ver el área bajo la curva de una g cuadrada con una realidad de 13.5 hasta más infinito. Ese sería nuestro valor de p, nuestro pivalio. ¿Qué es lo que viene aquí? El valor de p es la probabilidad de que una variatura de g cuadrada con una realidad sea mayor que el observado de 13.5. El área correspondiente a esta probabilidad está sombreada en la figura 10.11, otra vez. que sería de 13.5 más infinito. Ese sería mi valor de p, el área que tenemos aquí. No lo podemos encontrar, pero lo podemos acotar con las tablas. Y iremos a encontrar un valor cercano a 13.5, que con una de grados de tal, que ya vimos, va a ser 14.68. 14.68. Ahí está. Entonces, el valor de p tendrá que ser mayor que el punto 10, porque es menor que 14.68. Eso es todo. En la actualidad, pues, es muy simple tenerlo con Excel o con cualquier paráquete computacional. Pero lo más que puedo decir aquí es, con las tablas, que el valor de p es mayor que punto 10. El valor de p es mayor que el alfa, pues, no se rechaza la probabilidad. Pero si queremos acotar el valor exacto, esa probabilidad, pues, lo encontraríamos y sería punto 14. 12 es 6. Ese es el valor de p. La probabilidad de que el 6 por prueba, que es la alfa, sea el observado, el calculado, 13.5, o uno más extremo, mayor que el bajo de punto 10, y es punto 14. Mucho mayor que el punto 10. Bueno. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Vamos a mencionarlo diciendo. Un experimentador está convencido de que la probabilidad en su equipo de medición resulta en una división estándar de 2. Y 6 mediciones dieron como resultado una varianza muestral de 6.1. Los datos contradicen su afirmación, determina el valor de p para la prueba, que concluye usted si elige alfa de punto 15. Bueno. Entonces, en este caso, vamos a considerar una alternativa bilateral. ¿Qué dice? Ese experimentador dice que la probabilidad es 2. Y la alternativa lo va a negar, que no es 2. Entonces, la hipótesis nula afirma que la varianza es 4. La relación está en el cuadrado. Y la alternativa lo niega. La varianza es diferente de 4. Es una alternativa bilateral de dos colas. Entonces, ya sabemos nosotros, nuestro ciclo que va a ser bajo la supuesta normalidad. La hipótesis n-1s cuadrado sobre sigma cuadrada sub 0. Pero ya que lo calcularon, los cálculos directos. n es de 16, sin menos 1 es 15. El s cuadrado nos lo están proporcionando, 6.1. Y sigma cuadrada sub 0 sería 4. Total. La hipótesis cuadrada calculada es 22.85. Aquí sí vamos a adaptar la serie de la apéndice. 3, que estamos viendo ahorita. Y vemos que con n-1, con 15 grados del TAT. Veríamos que a .5, el valor es 24.9958. Y a .10, sería 22.30. Es con 15 grados del TAT, vamos a verlo. Con 15 grados del TAT, que sea 15 grados del TAT. Y lo que estamos viendo son estos valores. ¿Cuáles tendríamos? A .10, 22.30, a .05, 24.99. Y estos son valores que están entre el calculado, 22.87. Calculado. Entonces, la parte del valor del PKE, la cola superior, está entre .05 y .10. Comenzamos a tomar en cuenta una de correspondiente igual en la cola inferior. En este caso porque es bilateral. Se dice que el valor del P, es el doble. Esa cantidad se encuentra entre mayor que .10, pero menor que .20. .10. Y luego, otra vez, si vamos a obtener exactamente, tenemos la probabilidad de que una V3G cuadrada con 15 grados del TAT sea mayor que el valor calculado, 22.865, multiplicado por 2, que va a ser .0812 por 2, y el valor del P es .1736. Entonces, ya es claro que si tenemos valor de alfa, .15, es menor que el valor del P. O sea, el valor del P es mayor que el alfa. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula de que la variancia es igual a 4. Bueno, ese es otro ejemplo donde el enfoque quiere investigar el valor del P y compararlo con el alfa que deseamos, .15. Resulta que el valor del P es mayor que el alfa y, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Bueno, ahí viene. Esto es para 2. Antes de ir a las muestras y la razón de variancias, déjenme ir a nuestro Excel. Espero que aquí coloque 1. En fin de cumplir las normas establecidas, es importante que la varianza en el porcentaje de impurezas de unas remesas de productos químicos no supere el 4%. Una muestra autoridad de 20 envíos de una varianza muestral de 5.62 en porcentaje de impureza. Contrastar la hipótesis nula de que la varianza de la población no es mayor que 4. La hipótesis nula establece que, a lo mucho, la varianza es 4. O sea, 5 cuadras es menor que 4. La estrategia no lo niega. Es neutral de color superior que la varianza es mayor que 4. Aquí está el resumen. Bueno, la muestra de tamaño de 20, la varianza muestral de 5.62. En el punto número 2, nuestro alfa que elegimos es el punto 10. El sigma cuadrada sub 0 es 4 en la igualdad siempre. Esa prueba reconocemos que es una X cuadrada. Entonces, n-1 es cuadrada sobre 5 cuadrada sub 0. Se va a distribuir por una X cuadrada con 19 de gravedad en este caso. La refugía de la razón de rechazo, dado que la alternativa es un lateral de cuadrada superior, pues va a ser rechazada si la X cuadrada calculada nuestro estadístico de prueba es grande. Si X es grande, pues mayor que la tabulada con un alfa y n-1 de la velocidad, que en este caso sea 27.20. Aquí lo obtenemos directamente con nuestra función prueba.chi.in. Le damos el área hacia la derecha, punto 10, y los grados de la velocidad que tenemos, que van a ser n-1, 19. Bueno, hacemos los cálculos, ya tenemos toda la información. Es muy simple. Entonces, n-1 sería 20-1, 19, por S cuadrado, que sería por 5.62, entre sigma cuadrado sub 0, que es 4. Le puse directamente. Total, el G cuadrado calculado con estos datos es 26.69. Obviamente, 26.69 no es mayor que 27.20. No se rechaza la hipótesis nula. Con una significancia de .10. No se rechaza. Si nos preguntaran cuál es el valor de P, pues otra vez, sería la probabilidad de que el 5 cuadrado se lo ha observado o uno más extremo. En este caso, mayor que. El resultado fue 26.79. O sea, la probabilidad de que esa G cuadrada con 19 gradadas sea mayor que 26.69.5. Y si usamos otra vez la función de Excel, dist.chi, damos el valor de la G cuadrada calculada. 26.75. Y damos los valores de 19. Y nos da automáticamente el área de mejora curva. Es decir, el valor hasta más infinito. .11. .1119. .1119 mayor que el .10. No se rechaza la hipótesis nula. Otro ejemplo sobre la varianza. .10. Creo que esto se ha desarrollado. Entonces, ah, en el texto. En las notas que les dejé. Que por cierto, mira este. . Lo que les decía, que mi recomendación es que ustedes lo hagan. Verifiquen el detalle, los cálculos. Que los corroboren. Están viendo. aquí sí la notación es un poquito más clara que nuestro texto enfatiza que el eje cuadrado tiene en un sumario de datos ok y esto es para la probabilidad ok, vamos entonces a continuar con el material de nuestro texto en donde ahora ah, perdón, antes de eso eso fue para una varianza, aquí también lo tenemos la hipótesis 1 es que la varianza es igual a una cantidad bien conocida ahí estamos trabajando con el presupuesto de normalidad realmente es un presupuesto de normalidad y una muestra aleatoria las hipótesis que podemos tener un literal de cual superior, un literal de cual inferior literal, el escupebra que es el mismo y las regiones críticas son rechazos aquí también se explica claramente los durables de tal que tenemos ok, ahora sí con esto vamos a hacer el caso de dos varianzas dos muestras independientes dice lo que está expuesto aquí dice a veces deseamos comparar las varianzas de dos distribuciones normales ojo, ya nos situamos en poblaciones normales particularmente al probar para determinar si son iguales o sea, queremos en muchas ocasiones ver si las varianzas son iguales o una hipótesis de las varianzas simplemente esos problemas se encuentran en comparar la precisión de dos instrumentos de medición sí, tenemos dos instrumentos de medición y la variación de las características de calidad de un producto merofactorado o la variación de las calificaciones pero dos procedimientos de prueba es decir, si son iguales en cuanto a varianzas o son diferentes dos poblaciones en general también puede ser hombres y mujeres sanos, enfermos, urbano y rural dos poblaciones en general si por ejemplo suponga que tenemos Y1-1, Y1-2, Y1-N1 y Y2-1, Y2-2, Y2-N2 son muestras aleatorias independientes de distribución normales con medidas desconocidas y que la varianza de la proporción 1 es sigma 1 cuadrado y la varianza de la proporción 2 es sigma 2 cuadrado donde sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado son desconocidas entonces, ojo tenemos dos muestras aleatorias independientes de poblaciones normales con varianzas desconocidas las muestras pueden ser de diferente tamaño aquí están aleatorias N1 y N2 ¿cuál es nuestro interés? supongo que deseamos probar la hipótesis de que las varianzas son iguales ojo las varianzas entre hombres y mujeres son iguales las varianzas entre hombres y enfermos son iguales las varianzas entre hombres y enfermos son iguales las varianzas entre rural y urbano es igual y así suavemente contra la alternativa de que no es cierto que una de ellas una de las varianzas es mayor que la otra varianza sigma 2 cuadrado como la varianza muestral es ese 1 cuadrado esos cuadrados estiman las primeras porcionales vamos a rechazar la hipótesis nula esta que se son iguales a favor de la alternativa que afirma que la varianza 1 la expresión de la mayor que va a ser por 2 si la varianza muestral 1 es mucho mayor que la varianza muestral 2 aquí está mal esa traducción es tu 1 debe ser S2 cuadrado entonces usamos una región de rechazo ahora sí la región de rechazo está bien sí la región de rechazo ha estado por estas razones grandes ahora sí le puse ese qué tan grandes medidas que una constante K bueno, esa constante K se elige de tal manera que la prueba de comentario tipo 1 sea alfa sea una prueba de tamaño alfa y ahora nos enfrentamos con el estadístico de prueba que debemos de utilizar bueno, pues vamos a llegar que va a ser una F y también ya lo sabemos por lo que se vio en los construcciones de tratados de confianza y por el hecho de suponer normalidad sí o peor de K depende de la distribución de polaridad estadística la razón de las varianzas muestrales observe que y luego nos dicen esto se distribuye como una G cuadrada con N1 menos 1 o sea, esta cantidad de lo que acabamos de observar N1 menos 1 S1 cuadrado S1 menos 1 cuadrado se distribuye como una G cuadrada con N2 menos 1 y esta otra expresión N2 menos 1 S2 cuadrado S2 menos 1 cuadrado se distribuye como una G cuadrada con N2 menos 1 y además son independientes y entonces recordamos la definición de la variatoria F que es una G cuadrada entre su gravidad sobre otra G cuadrada independiente entre su gravidad lo que nos genera o es una estadística o una variatoria con distribución F y ahí viene en la sección 7.3 nuestro texto pues esto porque aquí ojo se elimina N1 menos 1 de número 2 N1 menos 1 igual para N2 menos 1 de número 2 y N2 de número 2 y nos queda esta razón esta variatoria así como está tiene una distribución F recordemos que la distribución F de la variatoria F tiene dos parámetros sus grados de editar del numerador y los grados de editar del denominador entonces en este caso los grados de editar del denominador serían N1 menos 1 y los grados de editar del denominador N2 menos 1 que antes llamamos V1 y V2 en general bueno pero que pasa con ese cico F si la hipótesis no es cierta si es cierto que las variantes son iguales entonces sigma 2 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado sería 1 y nos queda únicamente la razón de varianzas muestrales de lo que viene aquí la hipótesis singular que afirma que las razas son iguales se concluye que el F pues simplemente la razón de varianzas muestrales entonces la región de rechazo es cierta a una región de rechazo para varianzas F mayores que K pero como quiero que sea de tamaño alfa esta K va a ser F alfa y que es ese F alfa pues es el valor de la distribución F con n1 más un granitario numerador n2 menos un granitario numerador que me deje un área hacia la derecha de alfa ya sé exactamente cuál es esta K es este alfa y le puedo obtener el apéndice 3 o bien podemos obtenerlo de nuestro Excel si vamos a nuestro apéndice 3 ya sabemos que lo hemos visto en otras ocasiones aquí estamos viendo la K cuadrada y ahí está la F necesitamos grados de estado del numerador grados de estado del denominador y diferentes valores de alfa bueno para decirnos grados de estado obviamente no debería ese valor F por ejemplo vamos a citarnos en este y decimos tenemos grados de estado del numerador 9 grados de estado del denominador 3 y queremos el valor F que me dejo una derecha de punto 10 que sería 5.24 el 5.24 más infinito me dejaría un área de punto 10 cuando mi variado de F tiene 9 grados de estado en el numerador y 3 grados de estado en el terminador ya sucesivamente obviamente las tablas están limitadas 120 y lo ya intercola más infinito pero tenemos afortunadamente ya el Excel que nos va a permitir encontrar valores de F independientemente de cual sea sus grados de estado del denominador y el área que queramos que deje hacia la derecha ok bueno continuamos con lo que estamos viendo ok decíamos la región de rechazo y ahí está entonces dice gráficamente nuestra región de rechazo para contestar la oportunidad de que las varianzas son iguales contra la relativa que la varianza 1 es mayor que la base 2 y aquí ellos bueno los autores consideran que como las etiquetas que se dan a 1 y 2 todavía no se han dado pues vamos a colocar siempre en 1 lo que queramos mostrar en la alternativa hace un momento decían hombres y mujeres bueno si quiero mostrar que la varianza de hombres es mayor que la base de mujeres el 1 sería para hombres y el 2 para mujeres y así se llama bueno la región crítica de rechazo estará aquí es lo que se está dando aquí pues desde este valor hasta más infinito la región de rechazo y de 0 hasta este valor o menos que este valor es la región de no rechazo un ejemplito acá esto que es muy simple supongo que deseamos comparar la variación los diámetros de las piezas producidas por la empresa de ejemplo 10.6 con la variación de los diámetros de las piezas producidas por un competidor o otra empresa luego de que la varianza muestral para nuestra compañía basada en 10 en igual a 10 diámetros fue nos recuerdan S1 cuadrado punto 303 en contraste la varianza muestral de las mediciones de diámetro para 20 para N2 el 20 de las piezas del competidor fue S2 cuadrado punto 301 nos preguntan los datos proporcionan suficiente información para indicar una variación más pequeña en diámetros para el competidor vamos a ver nos dicen que usamos un alfa de punto 5 otra vez si nos ordenamos nuestro esquema de contraste de hipótesis necesitamos la hipótesis y la hipótesis bueno pues aquí está la hipótesis nula afirma que las varianzas son iguales la hipótesis la cantidad lo niega diciendo que la varianza 1 es mejor que la varianza 2 y la 1 es nuestra compañía la base del competidor el alfa es punto número 2 el alfa es punto 5 el punto 3 en nuestra esquema de contraste de hipótesis pues seleccionamos la psicopreba en este caso la psicopreba es la razón de las varianzas que dijimos S1 cuadrado es S2 cuadrado que se va a distribuir como una F con cuántos grados de la mitad de numerador V1 que serían N1 menos 1 que serían 10 menos 1 9 cuántos grados de la mitad de numerador V2 que serían N2 menos 1 20 menos 1 19 bueno ya sabemos cuál es la prueba ya sabemos cuál es su distribución ya sabemos cuál es la distribución del estadístico de prueba bajo el pulmón de cierta y ahora vamos a la región crítica de rechazo como aquí es mayor que vamos a hacer poderes grandes ¿qué tan grandes? los mayores que una F alfa con 9 y 19 relativamente si vamos a ver estas tablas con 9 y 19 y punto 5 encontramos este 2.42 vamos a hacerlo vamos con vamos con 9 el numerador y 19 el numerador 9 y 19 no aparece aquí perdón estoy mal porque 9 es el numerador aquí está 9 aquí está y 19 hay que seguir buscando aquí está aquí está 9 y 19 9 grados del numerador o sea N1 menos 1 que era 10 menos 1 9 grados del numerador N2 menos 1 20 menos 1 19 grados del numerador y a 0.05 0.05 y es 2.42 es el suelo corto 2.42 más infinito está la región de rechazo y menor de 0 a ese valor 0 hasta 2.42 la región de no rechazo bueno ese es el 2.42 que tenemos aquí usando alfa 0.05 vamos ahora a los cálculos calculada pues simplemente la razón de las veces muestrales que es 3 bueno 3 si se encuentra en la región de rechazo 3 es mayor que el 2.42 por lo tanto rechazamos la importancia nula de que afirmaba que las reancias eran iguales pueden ser los diámetros tanto para nuestra compañía como para los competidores se rechaza con la significancia de 0.05 y concluimos que la compañía competitiva produce piezas con menor variación en sus diámetros y eso es algo bueno nos está superando pero bueno es un ejemplo nada más para ilustrar eso podemos preguntarnos por el valor de P por esta prueba pues claro que sí también el valor de P sería la puridad de que el estético de prueba que es en caso de la F se ha observado en este caso 2.42 o uno más extremo hacia la perdón 2.42 no 3 3 otra vez el valor de P sería la puridad de que se prueba la F sea lo observado o uno más extremo de los valores 3 más extremo mayor que es la puridad de que una F hay que decirlo bien con 9 grados del numerador 19 grados del numerador sea mayor que 3 esa área debajo de la curva lo podemos obtener directamente aquí otra vez lo acotan pero obteniendo directamente esa puridad es .02 .96 .02 .02 como valor de P es menor que el alfa que estamos utilizando aquí de .05 luego de P pequeño que dice pequeño menor que el alfa se rechaza la hipotermina y es por eso que se rechaza pero bueno la idea aquí es observar que también y como ya he mencionado es irrelevante cuál sea nuestro contraste de hipótesis siempre podemos ir a investigar nuestro valor de P exacto o aproximado aquí hacen una observación dice suponga que para ejemplo nuestra hipótesis de inversión fue que la variante 1 es menor que la 2 como continuemos estamos en libertad de identificar cualquier población como la población 1 por lo tanto si intercambiamos simplemente las marcas arbitrarias de 1 y 2 en las dos poblaciones y los correspondientes interiores 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 identificamos la posición con la variante hipotética mayor como la posición 1 y continuamos como se indica en la solución del ejemplo de despuntos de aquello que mencionaba simplemente las etiquetas se cambian y no hay problema y eso es para evitar estar dando más resultados para la situación de que si monocuadrado es menor que si mavos bueno entonces ellos hacen el resumen así si nos interesa contestar la hipotética de igualdad de varianzas de sus posiciones son muestras independientes de posiciones normales la hipotética alternativa en este caso va a ser que la varianza por el final 1 es mayor que por el final 2 en todos los casos que es 5 la f que es muy simple de calcular la razón de varianzas muestrales y la razón del hecho siempre va a ser f grande la f mayor que f alfa con la igualdad que le corresponde v1 n1 y v2 n1 aquí hace una comunicación buena interesante pero para que lo lean ustedes y poder avanzar un poquito el material que nos falta bueno antes de ir a este vamos a mencionar algo de lo que aparece aquí porque en nuestras notas eso es para las proporciones de muestras grandes para las dos medias y aquí viene algo interesante que son muestras relacionadas muestras relacionadas y luego muestras independientes bueno tal vez como no viene explícitamente nuestro texto muestras relacionadas es muy simple es muy simple aquí donde tomamos las diferencias y llegamos a una muestra de diferencias pero bueno aparte de eso creo que todo lo más ya está en nuestro texto es el que está hablando de la f aquí si en estas notas si hacen el contraste de las con las alternativas son consideradas tres un lateral de cola superior un lateral de cola inferior y un lateral de cola superior de cola inferior diferente de y después la potencia que ya hablamos nosotros pero también es importante que ustedes lo revisen usando la z y lo recomendaría y creo que estamos en este texto si bueno yo les dejo ese material para que lo lean lo revisen y lo complementen con lo que estamos viendo ok ahora si vamos a la materia que nos falta en este capítulo y en parte esa es una sección especial porque nos va a justificar las pruebas que estamos viendo y más que son estas que tengo aquí este resumen donde se da el estadístico de prueba hay instituciones adicionales por ahí que estamos viendo que no hemos visto como pero es muy simple todo esto pues tiene su fundamento y nos está produciendo buenas pruebas entonces eso es lo que va a discutir aquí potencia de pruebas y una buena prueba es una que tiene una buena potencia entonces buscamos buenas pruebas así como buscamos buenos estadísticos buenos estimadores que fueran encisados de breza pequeña consistentes eficientes etc pues también aquí dentro de las pruebas que usemos nos gustaría estar usando una buena prueba una prueba que tenga buena potencia entonces es lo que dice aquí en las siete secciones de este capítulo pasamos de ejemplos prácticos de pruebas específicas a una exposición teórica de sus propiedades hemos sugerido pruebas específicas para varias situaciones prácticas de pruebas de hipótesis pero usted puede preguntarse ¿por qué seleccionamos esas pruebas en particular? ¿cómo decidimos sobre los estadísticos de prueba que se enfrentaron y cómo sabíamos que habíamos seleccionado las mejores regiones de rechazo? sí simplemente fue parecido obvio basarlo en las medias basarlo en las proporciones en las varianzas muestrales etc bueno la verdad de una prueba es medida por alfa y beta las probabilidades de errores tipo 1 y tipo 2 por lo general el valor de alfa se elige de antemano y determina la ubicación de la región de rechazo un concepto pero muy útil para evaluar el desempeño de una prueba recibe el nombre de potencia de la prueba básicamente la potencia de una prueba es la prueba de que la prueba lleve al rechazo de la hipótesis nula y eso es nuestra definición de potencia para que todos tengamos claridad en esto suponga en nuestra definición 10.3 suponga que W es el ciclo de prueba ese W puede ser una Z una T una G cuadrada una F en general W es el ciclo de prueba y RR es la región de rechazo cualquiera que nos está viendo una hipótesis que involucra el valor del parámetro de teta ese parámetro de teta puede ser una media una diferencia de medios una proporción una diferencia de proporciones una varianza una razón de varianza y así continuamos una correlación más adelante vamos a ver un coeficiente de regresión un parámetro de teta entonces la potencia de la prueba vamos a hacer así potencia de teta es la prioridad de que la prueba llegue al rechazo cuando el valor real del parámetro es teta esto es ya esto es como hicimos hoy en el ejercicio pero para que todos tengamos claridad potencia teta es la prioridad de que el círculo de la prueba se encuentra en la región de rechazo cuando el valor del parámetro es teta ya lo habíamos visto en el ejemplo inicial que vimos bueno y luego hace una pequeña explicación y supongamos que deseamos poder oportuno de que el valor del parámetro es igual a teta sub cero y que teta sub a es un valor particular de teta del líquido en la alternativa la potencia de la prueba en teta sub cero potencia en teta sub cero es igual a la prueba de rechazo con la potencia de la verdadera esto es la potencia de la prueba evaluada en teta sub cero es alfa eso es muy bien la prueba de contar tipo uno para cualquier valor teta a partir de la alternativa la potencia de la prueba se mide o mide más bien mide la capacidad de la prueba para detectar que la hipótesis no es falsa esto es para un teta que yo tome la alternativa puede ser a la derecha o a la izquierda en el caso que estamos viendo porque la alternativa es diferente de lateral la potencia de la prueba es la prueba cuando el valor del parámetro es teta sub a eso es no reconocemos esa potencia es una prueba muy particular es una prueba derecha sarde hipoterminal dado que el valor del parámetro es teta sub a que colocamos aquí y luego la relación que guarda la potencia con la prueba de cortada si empezamos a la prueba de cortada de cortada de cortada cuando teta es igual a teta sub a como beta de teta sub a entonces esa beta de teta es la prueba de aceptar la potencia cuando teta es igual a teta sub a o sea no rechazar la potencia nula cuando teta es igual a teta sub a entonces lo que ya mencioné anteriormente pero aquí lo estamos una vez más presentando conforme al texto la relación que guarda la potencia de la prueba con la prueba de cortada de cortada de cortada dice si teta sub a se va a ver en la hipotera alternativa entonces la potencia de la prueba es 1 menos beta en teta sub a 1 menos la prueba de cortada de cortada de cortada de cortada de cortada es la potencia de la prueba en teta sub a entonces hay una curva de potencia típica una gráfica de potencia se usa en la prueba de 10.3 que es 10.3 curva típica de potencia para la prueba del contraste de que el parámetro es igual a teta sub 0 contra la que es diferente de ojo diferente de y dijimos si evaluamos la potencia en teta sub 0 nos da la prueba de cortada de cortada tipo 1 alfa a medida que nos vamos alejando hacia la derecha o hacia la izquierda de teta sub 0 y evaluando la potencia de la prueba en ese valor la potencia se va incrementando y cuando iniciamos el ejercicio evaluamos en dos valores y si la potencia disminuía cuando nos acercamos al valor del parámetro en la nula pero a medida que nos alejamos o nuestra evaluación de la potencia esta potencia la actuamos en un valor más y más alejado del transfer la potencia se va incrementando ese es el comportamiento de la función potencia para y puestas alternativas bilaterales eso es muy bien entonces idealmente aquí habla de una situación ideal idealmente una prueba debería una división desde con certeza esto es una potencia en la hipótesis una potencia para el valor para otro la alternativa sería uno para todo en la alternativa o sea quisiera esto esta es la curva ideal de potencia que si si el valor del parámetro es realmente el especificado por el hipótesis que la potencia de la prueba fue cero fue cero que no rechace pero para cualquier otro valor del parámetro que yo tome que no esté en la nutrición nula la prueba de rechazar o sea uno es lo que está diciendo es una curva ideal de la potencia pues no se puede tener esa curva podemos encontrar pruebas que nos den potencias así como queremos que cuando revolvemos la potencia en un valor de patrón alternativa sea un valor alto una potencia alta y pequeño cuando estemos cercano al valor del parámetro n nula pero no así la ideal no se puede es lo que está diciendo ahí entonces vamos a mostrar pruebas que nos maximicen esa potencia de la prueba cuando seleccionamos un valor de parámetro en la alternativa eso es y lo que dice aquí como determinamos este procedimiento de prueba en caso de que exista antes de continuar debemos definir hipótesis simple e hipótesis compuesta y eso es para el resultado que vamos a ver una hipótesis simple va a especificar completamente la distribución que estamos analizando y una hipótesis compuesta no lo va a ser un ejemplo va a aclarar esto que estoy diciendo supongan que y1 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 construye una muestra aleatoria de una distribución exponencial o exponencial con parámetros sabemos que la exponencial es una paramétrica lambda por lo tanto en nuestra dotación la función de densidad de la exponencial es uno sobre aquí está otra vez mal es uno sobre lambda es uno sobre lambda vamos a ver el texto en inglés 122 122 aquí estamos 122 122 122 122 122 122 132 143 ok ahí está la función de la ponencia es uno sobre lambda y a la menos y sobre lambda siempre cuando ya sea mayor que cero y entonces la hipótesis nula que queremos contrastar es que lambda el parámetro de la distribución sea igual a 2 y si esa es la hipótesis que queremos contrastar pues entonces sería una hipótesis simple porque especifica completamente la distribución es decir, si la hipótesis es cierta pues nada más colocó lambda ahí 1 sobre 2, lambda que es 2 era menos 10 sobre 2 y este ya queda completamente especificado la distribución pues decimos nosotros que la hipótesis lambda igual a 2 es una hipótesis simple sin embargo, si yo digo que la hipótesis que quiero contrastar es que lambda es mayor que 2 es una hipótesis compuesta porque no está especificando completamente la distribución hay un número infinito de distribuciones para lambda mayor que 2 puede ser 2.5, 2.8, 3, 3.2 y así sucesivamente entonces eso es un ejemplo de una hipótesis compuesta simple y compuesta y aquí está mal el lambda bueno, entonces si tomo la muestra de actualidad de una distribución con parámetros teta se dice que una hipótesis simple se especifica de manera única la distribución de la población de la cual se toma la muestra esa es una hipótesis simple cualquier hipótesis que no sea simple se denomina hipótesis compuesta entonces sería esa es una hipótesis simple una hipótesis compuesta y para qué nos va a servir pues para reconocer un resultado relevante el lema de Neiman-Pearson o el problema de Neiman-Pearson qué nos va a decir este lema nos va a decir dónde encontrar las mejores regiones críticas de tamaño alfa las mejores pruebas entendiendo por mejor prueba la que tenga mayor potencia y es así como se derivaron las pruebas que estamos viendo y estas que están que se resumen aquí es así como se derivaron esos estadísticos para esto para las muestras para una muestra buscando pruebas que tengan la mayor potencia cuando existan claro que van a existir en el caso unilateral y después va a tener buen comportamiento para el caso bilateral pero bueno continuamos con nuestra lectura y exposición de esto dice si ya uno ya está bien la respuesta de una muestra de aleatoriedad de una instrucción normal con varianza conocida si me acuerda entonces la hipótesis de que la mes es igual a 5 es una hipótesis simple porque si la hipótesis es verdadera la función de densidad está especificada en manera única que es la normal con media 5 y varianza 1 ojo por otro lado si la varianza no se conoce la hipótesis de que la mes es igual a 5 determina la media de la distrucción normal pero no determina el valor de la varianza por lo tanto si la varianza no se conoce el decir que la hipótesis es igual a 5 es una hipótesis compuesta entonces hay que tener cuidado con eso supongamos que nos gustaría probar una hipótesis nula simple de que t es igual a 3 sub 0 contra la hipótesis de que t es igual a 3 sub 0 ojo simple contra simple de que t es igual a 3 sub a como estamos en casos en dos valores particulares del parámetro nos gustaría escoger una región de rechazo r para que alfa que es la potencia de la prueba en teta sub 0 sea un valor fijo y una potencia en teta sub a que sea tan grande como sea posible pero es simple contra simple esto es buscamos la más potente prueba la prueba más potente es la traducción de haber sido la prueba más potente de tamaño alfa o niveles de inferencia alfa como quieran decir y eso es lo que nos va a dar el teorema o el lema de Neymar Pearson el siguiente teorema proporciona la metodología para obtener la prueba más potente para contrastar la hipótesis simple contra nula simple contra tira simple y luego nos recuerdan lo que se definió la función de verosimilitud que era L de teta o L de la muestra dado teta ok y eso es aquí es el lema que se usa inicialmente para simple contra simple y luego vemos que va a funcionar simple contra compuesta o tal vez compuesta contra compuesta en algunos casos no siempre pero eso es lo que nos va a guiar para llegar a tener la prueba más potente la mejor prueba en términos de potencia y es así insisto como muchas de las pruebas que hemos visto y se van a estar presentando fueron derivadas pues es nada más para explicar cómo es que se se encontraron esas pruebas cómo se procedió y por qué se utilizan en la práctica y por qué no se buscan otras pruebas porque no existen pruebas más potentes que las que se están utilizando bueno en algunos casos y se supone que necesitamos probar la hipótesis no la simple teta la hipótesis no la simple teta contra la hipótesis no la simple teta con base en una muestra aleatoria de y1 y 2 yn de una distribución con un parámetro teta así como tenemos de una exponencial otra de una normal con variante conocida y efectivamente sea l de teta la verosimilitud de la muestra o de valor de parámetro de teta entonces para una alfa dada la prueba ojo aquí está el resultado la prueba que maximiza la potencia en teta alfa tiene una región de rechazo terminada por valores pequeños de esta razón menos que una k la función de verosimilitud evaluada en la hipótesis no la cierta teta suba sobre la función de verosimilitud evaluada en la hipótesis no la cierta esa razón debe ser pequeña y esa región me da una buena región dice el valor k se escoge de modo que la prueba tenga el valor deseado de alfa esta prueba es la más potente en el nivel alfa para encontrarse de simple contra simple o sea que no existe otra prueba que tenga mayor potencia entonces estamos encontrando la prueba más potente para simple contra simple y ahorita lo organizamos para simple contra compuesta y tal vez para compuesta contra compuesta pero si me está diciendo dónde buscar la mejor región crítica valores pequeños de esta razón dice la versión de 10.1 no se incluye aquí pero se puede encontrar los tres citados en laología final del capítulo si la idea no es demostrarlo no es ir sobre la teoría del concepto más bien ilustrar y dejar en claro que tiene su fundamento el hecho de estar dando ciertos procedimientos ciertos de esta discuridad y dice vamos a usarlo con este ejemplito dice suponga que y representa una sola observación una sola observación una muestra también de una población con función densidad y tenemos la función densidad de y a la teta teta y a la teta menos uno siempre y cuando y toma la teta menos uno y sea de otra forma obviamente teta es mejor que sea ¿verdad? encuentre la prueba más potente con la desinficiencia alfa punto de cinco para contestar la oportunidad de que teta es igual a dos contra la cantidad que teta es igual a uno ojo si teta es igual a dos pues especifica un método contra la distribución y si teta es igual a uno también especifica un método contra la distribución por eso es 15 simple contra simple bueno ¿qué me dicen? como dijo el lema de Neymar Pearson hay que investigar la razón de las velocisminitudes pero aquí es una sola observación la velocisminitud bajo la nula sería simplemente la función densidad bajo la nula cierta y sería teta sub cero igual a dos dos veces y a la potencia de dos menos uno dos y y el denominador la velocisminitud de la muestra bajo la alternativa cierta y es simplemente la función densidad bajo teta supongo que teta sub a es igual a uno entonces sería uno por y a la uno menos uno y a la cero simplemente me queda uno dos y entre uno dos y la razón es dos y para y entre dos cero uno el espacio laboratorio entonces el lema de Neymar Pearson es que debo rechazar poderes pequeños que la prueba más potente se encuentra cuando esta razón es menor que K en este caso dos y menor que K ¿cómo seleccionamos K? es la pregunta bueno entonces podemos manipular esta desigualdad es equivalente a decir la región de rechazo está dado por y menor que K entre dos entonces vamos por un medio no cambia el sentido de esta pregunta y le podemos llamar K entre dos K asterisco entonces la región de rechazo la podemos hacer así que y sea menor que K asterisco como queremos que alfa sea igual a 0.5 hemos fijado el alfa entonces ¿qué es el alfa? 0.5 es la prueba de rechazar dado que la hipótesis es cierta entonces la prueba de que y sea menor menor que K cuando teta pertenece a la nula y si es la nula es dos teta es igual a dos por eso ya sabemos que simplemente es la integral de cero a K asterisco de F de y cuando teta es igual a teta sub cero que es igual a dos que simplemente está dos y a la dos y a la potencia de dos más uno dos y de y integramos y me queda simplemente K asterisco al cuadrado que sería lo que encontré en F de y vamos a despejar simplemente K asterisco al cuadrado es igual a punto de dos cinco pues se le va a dar un medio y entonces el K asterisco tendrá que ser la raíz cuadrada de punto dos cinco y el K asterisco es y la región de rechazo está por y menor que la raíz de punto dos cinco la raíz de punto dos cinco es punto 2236 ya tengo cada vez que y ojo y puede tomar cualquier valor entre cero y uno ya estoy encontrando la región de rechazo voy a rechazar la hipótesis nula de que teta es igual a dos y aceptar la alternativa o no decir que mi información muestra de la fuerza atractiva si una observación que tome yo de esa población es menor que el punto 2236 si es mayor que ese valor no se rechaza el punto uno y si entre todas las pruebas para el punto uno con las atractivas basadas en un tamaño muestral de uno y con alfa fija en punto cinco porque lo fijamos nosotros esta prueba tiene el máximo valor posible de la potencia en la alternativa de uno de la manera entre todas las pruebas con el punto cinco esta prueba tiene la misma mínima probabilidad de competidor tipo dos o sea el beta de teta cuando el teta se valora en uno el único valor que tenemos en la alternativa pero ¿cuál es el valor real para la potencia cuando teta es igual a uno? pues es simplemente el valor de potencia la potencia en uno es igual a la prueba de rechazar la hipótesis nula cuando teta es igual a uno y la prueba de que y se va a rechazar cuando sea menor que esa cantidad 2236 aunque teta es igual a uno y la integral desde cero hacia la constante punto 2236 f de y en de y pero f de y dado que teta es igual a uno entonces teta es igual a uno sería uno por diámetro y a la cero o sea simplemente uno y nos queda punto 2236 aún cuando la razón de rechazo da el máximo valor de la potencia en todas las pruebas de alfa punto cinco vemos que la prueba de computador tipo uno es punto 764 el complemento de la potencia que todavía es muy grande y es cierto porque en este ejemplo estamos tomando una muestra de tamaño uno ese es el punto pero bueno la idea es aclarar todo lo que está diciendo y también aquí dicen noten ustedes que eso es únicamente para para ese contraste de hipótesis observen que las formas de la cico prueba y la región de rechazo dependen de la nula y la alternativa si se cambia la alternativa a teta igual a 4 la palabra más potente está basada en y al cuadrado y rechazamos a favor de la cica y al cuadrado es mayor que una constante k prima y usamos también la misma alternativa ¿por qué? porque ahora hay que evaluar esa razón con teta igual a 4 ¿cuál razón? esta razón con teta igual a 4 y aquí t4 queda alternativa y eso es lo que llegaríamos bueno eso es lo más importante ahora dice para distribuciones discretas no siempre es posible hallar una prueba cuyo nivel de significancia sea exactamente igual a algún valor predeterminado de alfa en tal caso especificamos que la prueba sea aquella para la cual la prueba de 0.05 sea la más cercana al valor predeterminado de alfa sin rebasarlo o sea si decimos que queremos una prueba de alfa de 0.05 y no existe bueno pues usaríamos la más cercana a 0.05 que no lo rebase tal vez exista de 0.034 0.04 etcétera eso es para cuando estamos trabajando con situaciones discretas con continuidad no tenemos problemas y ahora ¿cómo es que vamos a generalizar esto? aquí lo dicen rápidamente que básicamente si aplicamos el lema de McPherson y resulta que la mejor región crítica de tamaño alfa no depende del parámetro que seleccionamos simplemente de la relación que guarda con ese parámetro con la de la atractiva pues entonces encontraríamos una prueba uniformemente más potente puede parecer un poco extraño lo que estoy diciendo pero es así como se trabajó cuando estamos haciendo esto miren cuando queremos contrastar la hipótesis nula esta de que teta es igual a teta teta sub 0 que es simple contratividad compuesta de que teta es medio que teta sub 0 ¿qué es lo que se hace para o que se debe hacer para mostrar que encontramos la prueba que se llama uniformemente más potente pues tomar un valor del parámetro en la atractiva un teta sub a comparar simple contra simple y verificar que todo el procedimiento nos lleva a una región de rechazo que no depende exactamente del valor que elegí en la atractiva nada más de la relación que guarda el parámetro en la nula con la atractiva o sea que sea mayor que teta sub 0 este ejemplo creo que va a ilustrar más mejor lo que estamos diciendo y va a justificar en parte los resultados que estuvimos aplicando dice suponga que llevo 1 y 2 dn que estoy de una muestra aleatoria de una instrucción normal con media no desconocida y varianza simo cuadrada la varianza desconocida y la media desconocida deseamos contestar la hipótesis nula de que la media es igual a mil sub 0 contra la atractiva compuesta de que mil es mayor que mil sub 0 noten la nula es simple porque la varianza es desconocida es una cosa que está especificada por ahí pero bueno y la mil sub 0 también es una cosa desconocida encuentra la prueba uniforme más potente con un nivel de discriminación la prueba uniforme más potente de simple contra compuesta bueno número 1 vamos a iniciar buscando la prueba más potente para simple contra simple es lo que decíamos esta es la nula que es simple y la alternativa la hacemos simple también tomando un valor del parámetro en la alternativa o en mil sub a con la restricción de que este mil sub a sea mayor que mil sub 0 eso es y ahora sí vamos a usar el lema de Neiman Pearson ahora sí tenemos una muestra de tamaño hay que encontrar la verosimilitud esta es la verosimilitud de la muestra no esta es la función de C perdón esta es la función de C de la normal la versión de la muestra es esta la versión de la muestra es simplemente productos de las lo financiar evaluada en cada uno de los valores de la muestra y esta es la verosimilitud de la muestra 1 sobre sigma 2 pi a la potencia n e a la menos la suma de J y menos mu el cuadrado sobre el sigma cuadrado que ya la conocemos desde los simones de máxima verosimilitud para el normal ok aquí nos dicen recuerden que exp w simplemente ya la potencia w ok bueno entonces que vamos a aplicar el lema de Neiman Pearson que está un simple contra simple y vamos a tomar la razón la verosimilitud de la muestra evaluada en la hipótesis nula el numerador la verosimilitud de la muestra evaluada en la alternativa en el terminador y esta razón debe ser pequeña lo que nos daría la mejor región crítica bueno entonces simplemente sustituimos esto usando el mu sub cero el numerador y el numerador el mu sub a todo lo demás es igual y rápidamente vemos que se eliminan las constantes este 1 sobre sigma raíz 2 pi a la n es igual 1 sobre sigma raíz 2 pi a la n se eliminan y nos queda simplemente e a la esta cantidad le ponemos menos la suma de todo esto y luego pasamos esta este exponente con potencia el numerador y pasa con signo positivo y como lo ponemos ya factorizando uno sobre sigma cuadrada negativo con el tema positivo es álgebra nada más que esta razón ahora sí que vamos a hacer es decir que esa cantidad va a ser menor que una constante k vamos a manipular vamos a manipular hasta expresar mi región mi mejor región crítica en términos de una función de la muestra cuya distribución sea conocida eso es entonces bueno yo puedo tomar logaritmo primero logaritmo aquí queda el exponente y acá me queda logaritmo de k después multiplico por menos 2 sigma cuadrada cambia el sentido de la igualdad después efectúo operaciones básicamente elevo al cuadrado las sumatorias y observo lo que es que es simplemente sumatorias a través de sumatorias y al final agrupo saco factor común para y media me queda y media multiplicando sub a menos sub cero mayor que esta cantidad como ya les dijimos que esto es cierto para cualquiera mayor que sub cero porque hemos tomado un valor del parámetro de la alternativa el actor decía que la medida mayor que sub cero pues entonces lo que tenemos es que esta cantidad es positiva y podemos rápidamente multiplicar por uno sobre esta cantidad y ya tenemos mi prueba ojo mi prueba está por una región crítica donde dice que la media muestral es mayor que esta constante todos son constantes una vez que tengamos sigma cuadrada el tamaño de la muestra el valor del parámetro de la hipótesis nula y el valor del parámetro que seleccionamos en la alternativa esto va a ser una constante que la media que la media muestral es mayor que una constante esa sería la mejor región crítica y ellos lo llaman k prima todo esto por lo tanto la prueba más potente esta simple la media es igual a mi sub cero contra la creatividad simple que la media es igual a mi sub cero tiene como región de rechazo que la media muestral es mayor que k sub k prima y luego dicen ¿de dónde seleccionamos este k prima? ah bueno dijimos que la prueba tiene que ser de tamaño alfa recordamos lo que es alfa alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis no es cierta es la probabilidad contra el tipo 1 es la probabilidad en este caso de que la media muestral se encuentre en la región de rechazo cuando la media es la especificada por la hipótesis nula mi sub cero y cuando va a estar la cantidad de eso cuando sea mayor que ese k prima lo estandarizamos y media menos cero sigma raíz de n esta va a ser una z yo creo que esta cantidad simplemente y esa es igual al alfa y ahora sí ya sabemos cuánto es esta cantidad si fijamos el alfa exactamente punto de los 5 decíamos que sea z de punto de los 5 y alfa es igual a punto de los 1 z de punto de los 1 y así suave esta z alfa es igual a alfa ya sabemos que esta z alfa es el valor de la distribución de la mano estándar que me deja una derecha alfa y ya puedo fijarlo sería 1.645 1.96 depende de cuánto sea el alfa que digamos y entonces ya podemos despejar y si lo queremos encontrar este k prima exactamente pues ya veremos que este k prima es mi sub cero más z alfa sigma raíz de n por lo tanto la prueba a nivel alfa que tiene el valor máximo posible para la potencia en theta sub a está basada en el estadístico de la media muestral y tiene como región de rechazo media muestral grande mayor que esta cantidad ahora ojo pensamos que ni el estadístico de prueba ni la región de rechazo para la prueba de nivel alfa depende del valor particular mi sub a no la región de rechazo no depende de cual sea el mi sub a que hemos seleccionado nada más que sea mayor que mi sub cero vamos a obtener la misma región de rechazo por lo tanto la prueba a nivel alfa con región de rechazo realmente dada para el valor máximo posible para potencia para toda dada mi sub a que sea mayor que mi sub cero esa es la prueba que se llama uniformemente más potente de la hipótesis simple que la media es igual a mi sub cero o que la alternativa compuesta de que la media es mayor que mi sub cero y esta es exactamente la misma prueba que encontramos en la sección de 10.3 que este recuerden que es esto el C5 de prueba es una z y media de un cero sobre encima de raíz de n y es así como se obtuvo esa z que nosotros estamos en esa situación estamos aquí donde la hipótesis nula es que la media es igual a una cantidad reconocida se puede ser normalidad con varianza conocida y esa prueba fue esta que dijimos z así fue como se derivó usando el lema de Lima Pearson y mostrando que podemos llegar a la prueba uniformemente más potente claro la idea no es estar derivando todas ellas sino justificar al menos en ciertos casos de dónde vienen esas reglas y esas pruebas sigue aquí un poco la discusión y si de nuevo consideramos el caso en que la muestra aleatoria se toma de una distribución que está completamente especificada excepto para el valor de un solo parámetro teta si deseamos obtener una prueba para la hipótesis nula ojo ya es compuesta de que teta es menor y igual que teta sub cero contra teta es menor y igual que teta sub cero debería que tanto la hipótesis nula como la teta sean hipótesis compuestas ¿cómo procedemos? bueno otra vez supongo que usamos el método de estado en el ejemplo 10.3 para una prueba en el valor de la nula que seamos simple en el valor máximo que puede tomar el valor del parámetro de teta sub cero contra la alternativa de teta menos que teta sub cero si teta sub cero es un valor fijo del parámetro que es menor que teta sub cero y usamos una prueba para la teta igual que teta uno que es la hipótesis nula doble prima bueno está discutiendo ustedes lo pueden leer pero la idea es que también va a funcionar cuando es de esa manera que ya viene todo desarrollado yo recomiendo que lo vean y llegaríamos también que podemos aplicar el mnm-pirson y encontrar la prueba un fuerte más potente de tamaño alfa pero no es un tiempo sin embargo cuando estamos interesados en contestar la hipótesis simple esta contra la alternativa bilateral ahí ya no funciona el mnm-pirson porque la mejor región crítica va a depender del valor del parámetro que se seleccione ya sea mayor que el mn-sub cero o menor que el mn-sub cero que pertenezca a la alternativa entonces no siempre funciona el mnm-pirson es lo que dice aquí el mnm-pirson es inútil si deseamos poder dar una hipótesis acerca de un solo para la teta cuando la distribución demostrada contiene otros parámetros no especificados y ahí viene otros porque ya no sería simple contra simple sería simple contra compuesta bueno o más bien compuesta contra compuesta pero esa es una pequeña explicación de por qué se usan esos resultados algo que falta todavía y que va a ser bastante útil bueno ya nos queda poco tiempo pero rápidamente voy a gozar en qué se trata esto o tal vez con las con las notas y como quiero lo puedo retomar en la próxima sesión para aclarar esto pero dijimos bueno en muchas ocasiones si el mnm-pirson funciona ah no lo puse aquí perdón en un otro lugar entonces hay que ir otra vez esas pruebas de razón de probabilidad que así fue la traducción realmente son pruebas de razón de verosimilitud pruebas de razón de verosimilitud se se utilizan en muchas ocasiones cuando tenemos ese problema de que no funciona el mn-pirson y queremos contestar hipótesis compuesta contra compuesta vamos como su nombre indica pruebas de razón de verosimilitud vamos a usar las verosimilitudes pero por un lado va a estar la verosimilitud bajo la hipótesis cierta y por otro lado va a estar la verosimilitud bajo todo el espacio paramétrico que es lo que vamos a hacer antes de ir al detalle o tal vez el detalle lo vamos a ver en la próxima sesión pero antes de ir al detalle ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a formar la razón de verosimilitud esta que llamamos lambda lambda es la razón de la función de verosimilitud maximizada bajo todo el espacio paramétrico generado por la hipótesis nula este gamma gamma correcto sub cero es maximizar la verosimilitud sobre el espacio paramétrico especificado por la hipótesis nula la hipótesis nula va a especificar cierto espacio paramétrico es como te voy a decir que la media es menor que 5 menos igual que 5 ese es en el numerador y en el denominador otra vez vamos a considerar una verosimilitud pero ahora maximizada sobre todo el espacio paramétrico es todo espacio paramétrico si es para la media toda la recta real bueno y ese sería mi estadístico después de la razón de verosimilitud ¿dónde va a estar la región crítica de San Rechazo? va a estar para los pequeños de este lambda va a ser pequeños porque si noten ustedes y por lógica podemos reconocer que tiene que ser esa región la región de Rechazo porque ojo si la hipótesis nula es cierta que por cierto aquí está la hipótesis nula especifica que los parámetros el parámetro del vector paramétrico pertenece a esa región dado por omega sub cero si es cierto si la hipótesis es cierta entonces la maximización considerando la hipótesis cierta y la maximización considerando todo el espacio paramétrico sería muy similar en un caso extremo sería uno los valores grandes que por cierto déjeme mencionarlo este lambda nunca va a ser negativo y nunca va a ser mayor que uno este lambda siempre va a ser mayor o igual que cero porque son es la razón de dos velocisminitudes y las velocisminitudes no pueden ser negativas por eso el lambda siempre va a ser mayor o igual que cero y es menor o igual que uno porque aquí estamos maximizando sobre un subconjunto todo el espacio paramétrico este omega sub cero es el especificado por la hipótesis y es un subconjunto de todo el espacio paramétrico omega bueno entonces así lo diciendo rápidamente y por eso es que este lambda siempre se va a mover entre cero y uno no hay lambda negativos no hay lambda menos que uno y si el lambda es cercano a uno es evidencia a favor de la hipótesis nula si lambda si lambda es cercano a cero es evidencia a favor de la alternativa por eso ya lo que dice aquí las velocisminitudes siempre mostraré esta esta relación por eso es que si lambda es cercano a uno no se rechaza la hipótesis si lambda es cercano a cero pequeño entre comillas menor o igual que una constante K se rechaza la hipótesis la rechaza y la rechaza es la rechaza por las pruebas de razón de veros de militud que aquí lo estamos explicando y lo estamos viendo así como lo presentan los autores en esta sección relacionándolo con el tema de Neman Pearson en parte porque se parece mucho no es de uno obviamente pero también porque nos da una solución general una solución general de cómo encontrar entre comillas buenas pruebas pruebas más potentes y por otro lado porque también al usar ustedes sus métodos métodos econométricos y sus modelos econométricos en muchas ocasiones van a observar a ustedes si les va a decir o de estar leyendo algún artículo que esa prueba se derivó usando el criterio de razón de veros de militud es una prueba de razón de veros de militud y esto es lo que estuvieron haciendo claro en el caso particular bueno lo que decía yo es esto se puede demostrar que lambda se mueve entre 0 y 1 un valor del lambda cercano a 0 indica que la probabilidad de que la muestra es mucho menor con h sub 1 que con h sub 1 por lo tanto los datos sugieren favorecer la respuesta alternativa sobre nula o sea rechazar el futuro cuando lambda es pequeño el valor real de k se selecciona de modo que alfa alcance el valor deseado que sea una prueba de tamaño alfa y luego viene un ejemplo que es un poquito elaborado que también con lo normal no es muy complicado pero si quiere quisiera llegar a los detalles por un lado y ver y ver cómo es que realmente vamos a llegar a una prueba ya conocida que va a ser una T de student usando este principio de razón de proximitud y por otro lado este otro tema que también vamos a enunciar en la próxima sesión y lo vamos a ilustrar que es también bien importante y es esto que en ocasiones no se puede hacer todo ese desarrollo para llegar a una función de la muestra cuya distribución sea conocida entonces ¿qué se hace? si la muestra es grande pues si toma el logaritmo de lambda y se multiplica por menos 2 o sea 2 menos 2 es el logaritmo de lambda y eso se distribuye aproximadamente como una g cuadrada una g cuadrada con cuánto de probabilidad r sub 0 menos r ojo no importa cuál sea nuestra hipótesis sino que sea compuesta contra compuesta que usamos el principio de razón de la similitud generamos nuestro lambda y si tomamos menos 2 logaritmo de lambda esto para muestras grandes se distribuye aproximadamente bajo el punto de cierta como una g cuadrada con estructura de letal y eso es también una razón por las cuales ustedes con mucha frecuencia van a recordar esto en los cursos de cronometría que van a estar utilizando estadísticos de prueba que son g cuadradas aproximadamente porque se obtuvieron así menos 2 logaritmo de lambda y eso va a ser el estadístico de prueba pero también el ejemplo de esto lo vamos a considerar en la próxima sesión para terminar ya una vez este capítulo es todo lo que nos falta para terminar este capítulo y dar algunos ejemplos adicionales que ilustren lo que estamos diciendo la idea es que quede claro el proceder cuando vamos ya a los métodos y aplicamos estos resultados que estamos aquí resumiendo al menos en lo que nos está interesando ir a algunos adicionales como este que viene en el texto o este que lo podemos ver más adelante si viene en el texto pero es más adelante muestras relacionadas creo yo que es suficiente por hoy no sé si algunos de ustedes tengan una pregunta o algún comentario no hay preguntas no hay comentarios ya se fueron por mi parte todo bien gracias gracias bien como pueden ver ustedes tienen que leer al detalle y tienen que estar seguros de cada resultado que está presentando el texto de dónde proviene y por qué está ahí y eso pues solamente se lo pueden hacer practicar mis recomendaciones para que no se compliquen sus cursos de econometría que viene más adelante con algo de estadística y el manejo de tablas y el manejo de Excel practiquen esa es la solución practiquen el material que estamos revisando y si hay dudas pues con confianza lo podemos revisar aquí en las sesiones que por cierto no sé hasta cuándo vayamos a seguir así ojalá si terminemos no sé pero vamos a esperar las indicaciones de la administración cuando podremos tener ya la clase presencial por lo pronto pues les agradezco su paciencia su atención y nos veríamos en la próxima sesión muchas gracias muy amables y que disfruten mi fin de semana gracias profe igualmente gracias a ustedes cuídense gracias a ustedes